Compañeros, buenas noches, mi nombre es Dani, soy un miembro más de AA. ¡Adiós! Ay, cabrón, no me ha sido yo de comer. Vamos a iniciar una emisión más de Radiodemencia Caótica. El día de hoy tenemos la participación del padrino Pato de Toluca, que nos viene a compartir el tema El Lado Oscuro de la Mente. Recibanlo con un fuerte aplauso, compañeros. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a su madre, su madre! No habíamos podido empezar porque el camarógrafo se le hizo tarde. ¡El huevo! Así ni después, es porque hay otra porra. ¡¿Qué haces? ¡Chingada madre! Teníamos problemas con las 20 cámaras que están aquí, esta Televisa, TV Azteca, ahorita llegó Uninoticias, y aquí ahorita nos vamos a poner chido. En el mundo y toda la banda. ¡Echo a la cámara! ¡Echo a la cámara! ¡Echo a los altóminos! Vamos a presentarnos, compañeros. Y ya posteriormente iniciamos con el compartimiento para tener la charla y una plática aquí con el padrino que nos pueda desglosar el tema. Vamos a iniciar con la mesa de servicio o el equipo de servicio de Demencia Caótica. ¡Adelante, compañero! Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Mario R. Y también pertenezco a la comunidad. ¡Adelante! Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Juan y también soy Arbolica. ¡Adelante! Compañeros, buenas noches. Yo soy Rehobo y soy otro ganito. ¡Adelante! A los compañeros invitados a ver tu compañero. Buenas noches. Mi nombre es Edgar y soy de la portalesa. Compañeros, buenas noches. Yo soy El Pato y soy alcohólico. ¡Adelante! Ya todos presentados, compañeros. Este, al término del programa, de la emisión, compartan, denle like. Y si a ti no te sirve de alguna forma el video, pues compártelo a otro compañero, si le puede servir. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde el grupo Atron. ¡Aú! ¡Aú! Pedro Constantino La Roca. ¡Aú! ¡Aú! Nuestro camarógrafo Julio César. ¡Aú! Aquí estamos, aquí estamos. Entonces, este, vamos a darle participación al padrino sin más preámbulo. Adelante, para irnos a la tribuna de esta solicitación. Ponte bien y ponnos mal. ¡Aú! Compañeros, compañeras, a todos, buenas noches. Yo soy Víctor Verde, el pato de Toluca. ¡Aú! 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 Y es un gusto, el día de hoy, estar con ustedes esta noche. ¡Ay, ay, ay! Y antes de empezar a compartir un poquito las experiencias, el punto de vista, el tema que el día de hoy se nos regala, pues quiero darle gracias a Dios por haber llegado con bien y por haberme mantenido sobrio estas 24 horas. Y hoy, a diferencia de muchos alcohólicos, hoy, este, pues ya no sabes dónde vas a terapiar, ¿verdad? Ya no sabes dónde te vas a chingar tu punta, dónde vas a pasar tus 24 horas, ¿no? Y estos grupos de terapia intensiva del Círculo Amarillo del Túnel siempre me han recibido, pues a toda madre, ¿no? Porque allá en Toluca, pues también hay, ellos en algún momento tuvieron la locura que el día de hoy tiene el Dani, de demencia caótica que el día de hoy yo tengo, ¿no? Se hicieron sus reuniones, se hicieron sus centros de servicio, empezaron a abrir un chingo de grupos por todos lados, ¿no? Y no faltaron los nalgas prontas que vamos y apoyamos y hay que abrir. Y hay un chingo de grupos, ¿no? En toda la República, ¿no? Quizás en el extranjero, pero pues ahí, no sé, no me ha tocado ir todavía. Pero aquí en México, pues sí hay muchos, ¿no? Grupos de TI, de terapia intensiva. Y bueno, el chiste que el día de hoy estamos aquí, ¿no? Con ustedes, lo que son estos grupos y los emperadores, pues también son una corriente que... Pues que se ha extendido, ¿no? Yo vengo de esa corriente 24-oreana, yo soy 24-oreano. La verdad. Yo traigo sangre 24-oreana. ¡Soy de la familia de emperadores, ¿no? Yo sabía, lo digo, ¿no? Porque en el vientre de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Nacen los verdaderos gladiadores. Pues ahora ya, este, puro bicho alcohólico marucha, ¿no? ¡Se lo tapo! ¡Se lo tapo! Se truena, se truena, se truena a la primera, ¿no? Mi banda me decía, este, ¿a dónde vamos? Le digo, vamos con el Dani. Y ¿sabes qué es lo chingón? Que conoces a los alcohólicos y en breve te das cuenta quiénes fueron arropados, ¿verdad? Con el gran amor, quiénes fueron concebidos en la terapia, quiénes desarrollaron, ¿verdad? El amor al servicio, quiénes no les importa nada, quiénes saben que Dios pone los medios y mi compañero, este, que me invita, pues es de esos, yo sé que el sin pedos va, ¿no? Y cuando sabes que la banda te regresa a la dádiva, vienes con gusto, ¿no? Y no es por crear o generar un compromiso, porque yo lo he visto allá en Toluca, siempre lo regaño, ¿no? Le digo, vas a todos los grupos de Toluca, menos al mío. Entonces, ese servicio queda anulado, porque junta, donde no estoy yo, pues no es junta, güey. Y menos en Toluca, pues en Toluca el único grupo que vale la pena, pues es la fortaleza. ¡No! Y se truena, porque les digo eso, ¿no? Por eso te digo que no entienden la terapia. Es un güey que no dice que su grupo es el más verga, pues anda valiendo verga. ¡No, güey! Porque tú debes de ponerte la camiseta, tú debes de estar orgulloso de tu grupo, ¿no? ¡No, güey! Y tu grupo debe de ser el mejor, ¿no? Y si los demás se truenan, es porque no consideran que su grupo es el mejor, güey. ¿No? Así, así, así de sencillo es el programa, ¿no? Así, tú debes de traer una porra interna, tú te debes de echar porras, siempre te has dado para abajo, por eso te drogas, pinche baboso. ¡Ay! ¡Ay, mi pies! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Ra, ra, ra! Y se tiene que decir porque a veces, mira, a veces le juegas al humilde, ¿no? A veces le juegas al sencillo, y a veces no expoleas tu soberbia. Si de eso estamos enfermos, el alcohólico es un típico egocéntrico en extremo, ¿no? Desarrolló su soberbia desde muy temprana edad, ¿no? Es un pinche mecanismo de defensa que trae, porque es un güey bien lastimado, ¿no? En todas sus fibras internas y externas, en su conciencia, en su alma y en el espíritu, ¿no? Viene bien lastimado por la sociedad, por las circunstancias, porque él percibió de más, él maximizó los regaños de su madre, de su padre, y peor aún, si no tuvo ninguno de ellos, si es huérfano, de padre o de madre, si fue flacelado por los tíos, ¿verdad? Por las vecinas, mira, ya está allá, ya está llegando a ese problema. ¡No las sueltes! Sí, ¿no? Maximizó, ¿no? Maximizó las circunstancias, sufrió una distorsión de valores desde muy temprana edad, ¿no? Entonces, desde ahí empezó a gestar una pinche soberbia en su interior, que una vez creciendo, dijo, ya nadie se va a pasar de verga, ¿no? Ahora va la vida, putos, y empezó a sentir esa sed de venganza, ¿no? Y de vivir en la impotencia, en el tragarse todas las emociones, somatizarlas, ¿no? Las fue anidando, las fue anidando, las fue arrinconando en un rincón oscuro de la mente, güey, ¿no? Empezó a callar, sus clamores, sus deseos internos, sus pensamientos malsanos, sus pensamientos negativos, ¿no? Dice la psicología y el doctor Elizondo que el adicto quiere decir que no comunica, que se traga todo, ¿no? Que se aísla, que no vierte, es introvertido, ¿no? Que otorga un chingo de cosas por pena, por vergüenza, por temor, por falta de confianza, ¿y qué crees? ¿no? Eso es lo que debería de ser, o debe de ser la doble A, ¿no? Que se genere un ambiente de confianza, por eso, una de nuestras siglas quiere decir anónimo, ¿no? Quiere decir anonimato, ¿no? Que hoy sabemos que los que hemos leído y los que sabemos, ¿no? Sabemos que, que nos hace muchísimo bien, ¿no? Hoy, hoy los que hemos sabido utilizar las redes sociales como una forma de transmitir el mensaje y de llegar al pinche huevón, ¿verdad? Al que no va a su punta, el que no se quiere desprender de un Uber, de un taxi, de una... Oye, el pinche metro está bien barato, hijos de su perra, madre. Que nos manden las acciones. Se pueden trasladar, esa madre es mágico, a donde quiera, a donde quiera bien, nos lleva, ¿no? Pero bueno, los que hemos aprendido a manejar las redes sociales en pro del bienestar común, en pro de la AA, mucha gente se ha enganchado y entre ellos, este, muchos de los que he conocido, ¿no? Entre ellos, muchos jóvenes, ¿no? Muchos jóvenes que están llegando a nuestras aulas, a nuestros anexos, a las clínicas, con los LFS, ¿no? Con los tradicionales, fíjate, yo ayer fui a hacer un pedido que me hicieron los de Atlacomulco y están en la, están en el mes de las tradiciones ahí en la oficina, no llegó el grupo, ¿no? No llegó el grupo a compartir tablas con el camarógrafo que otra vez. ¡Salud! ¡Sélie! ¡No! ¡No le vimo! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡La, la, la! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Putísimo! ¡Puto totote! Mira, no se puede deberitar, no se puede negar, pero si tiene que decir la verdad, voy a... yo 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 reviví a mi me dieron vida un chingo de años los tradicionales no los juzgo no los critico no pateo el pesebre pero se tiene que decir la neta no yo le digo a los aijados a los recién llegados esos güeyes son mis abuelos no porque deben de saber su descendencia de donde vienen no porque luego hay güeyes que ni saben de donde vienen que hacen aquí y a donde van no saben entonces yo les he dicho son tus abuelos pinches viejos enojones regañones y amargados que de alguna manera verdad han labrado camino han marcado la diferencia pero con sus pinches actitudes así de valeverguismo de que dejan tirado el servicio le matan la espiritualidad dejan de ser atractivos la gente no tiene ganas de irme no entonces nosotros lo que estamos haciendo verdad es para esa gente porque nosotros sabemos que una vez que aterrice de su pinche locura el recién llegado ahorita me decía la madrina quiere un pinche café para locos ese me lo hubieras dado hace 20 años si me lo hubiera achicado con 3 de café y 10 de azúcar no pero suave y gradualmente pues se ha ido infiltrando la otra pues ya nada más media de azúcar y media de café no no pues hace un tiempo el café bien cargado que sienta el cuerpo este lo que recibe no pero pues a través de hacer el inventario va bajando la locura y luego con el servicio no y así debe de andar el alcohólico bien terapiado bien tabaqueado bien cafeteado a huevo a unos pinches mentadones de madre encima a una buena a calibrarlo al hijo de su perra madre no si porque un wey que no se le dice nada no un wey que no está entre alcohólicos anda ladrando un chingo de cosas eh nadie le dice su neta no no se tiene que enfocar uno de repente a los temas wey no a los temas decía este decía el abuelo Bill no que aquí si lo tienen mira ese wey está vea creen en el BW no y fíjate sabes que que es lo que hacía él cuando un borracho se robaba la séptima no se empezaba a reír no se empezaba a reír porque en el fondo sabía no que todos somos capaces de hacerlo porque somos buenos para engriciar no somos buenos para satanizar para para enlozar para criticar al enfermo no pero un wey que se conoce a sí mismo un wey que conoce su debilidad que conoce su carencia que conoce que su instinto está bien verguiado bien puteado sabe que es capaz de hacerlo no solo que hay unos que se roban cien unos mil pero pregúntale a los que se roban millones hablas con varios de aquí puto luego le juegan al pobre tienen bien enterrado el dinero los hijos que sean macanas es otra cosa que no les guste desprenderse es otra cosa wey neta si aquí me dijeron que había un sótano y que tienen la séptima bien enterrada si en la basílica así todas las alcancías que están ahí le echas la moneda se va para el túnel wey neta no ah ese es el lado oscuro de la base de la religión pues todos todos hombres y mujeres verdad tenemos un lado oscuro padrinos líderes oradores bueno nuestra literatura habla incluso de la mente de Dios y dentro de la dualidad que tiene nuestro poder superior ustedes creen que hay un lado oscuro que hay una parte buena y mala en el jefe pues ahí está ¿a poco es todo amor? como dice la literatura si también habla de que se le ha parado la verga de que se ha enojado con los seres humanos y les dice Irak les va a mandar un iluvio estos chicos super la maya me cayó su lado oscuro es la ira es tardo es tardo en generarla si ese es paciente intolerante no si wey no entonces se vuelve a hacer enojar y ya cuando ves que aquí es una enfermedad así no Dios es ojera es culero no nada más que nos han pintado así que no y que crees está bien que mi Dios no sea tibio que mi Dios yo pueda sentir temor de él porque crees que no hago tantas mamás porque yo sé como es mi Dios y así me gusta que sea y está escrito que a nosotros los violentos esa violencia la ocupa para transmitir el mensaje imagínate puro pinche cobarde en las trincheras en las tribunas y sacan el puente en el doceado paso ahorita fíjate ahorita venía yo recordando como pasaba el mensaje y sutilmente le decía ya oye busco un chingo de palabras rimbombantes para convencer a la familia para convencer al pinche borracho al drogadicto antes le decía yo mire hay unas reuniones de hora y media pero no le garantizo nada porque yo de primera instancia no llegué a ir si yo hubiera llegado a ir la neta no me hubiera quedado a mi me tuvieron que desintoxicar así como estos güeyes ahorita que traza mi nervioso pasa de calma me tuvieron que desintoxicar así güey a puro pinche a puro pinche a puro pinche a puro pinche agüita que te salgan granos en el pecho en el culo en el pulmón así que te salga la pus con puro tecito ya el café es para los padrinos puto huevo 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 que valoren padrino pinches perros no para agradecerlo ya dijeron ahí viene el padrinota nos va a dar la chida así que a su madre puto a huevo la voluntad los emperadores casablanca te digo que puro pura pinche familia emperadora ya llegó mi banda entonces así de esa manera te digo yo le compartía le transmitía el mensaje a la familia en el hora y media se va a trabajar de esta manera con su mongol le digo hay retiros ocasionales también tampoco se los puedo garantizar lo que a mí me funcionó fue un internamiento de tres meses y que yo regresara de buena voluntad y que para poder conservar mi sobriedad yo le transmitiera el mensaje a otro y ahí ya le salteaba yo el menú desde el que cobra 100 200 300 400 500 semanales que posibilidades tiene usted pero tome una decisión porque si usted no interna a su borracho a su drogadicto se lo van a matar va a llegar a una cárcel se lo van a atropellar el día de mañana va a llegar sin un ojo sin un brazo ¿verdad? por eso ahorita los que tengan brazos abracen a su padrino abracen a su compañero de al lado porque no sabemos si mañana lleguen sin brazos putos y eso ya no es una pinche terapia ficticia a cuantos culeros no he visto ya quedarse sin pie y sin brazos porque la terapia de los alcohólicos no es una ficción putos hoy yo no he comprobado el Edwin el pinche Rodwin un chingo de banda que ha estado conmigo que están así a mi lado chingándose un café ¿no? y que le juegan al verga y ya ¿qué olas güey? ¿qué te pasó? no padre no me dejé guiar no me dejé guiar no me dejé guiar ándale puto sigas el pasado de verga con su familia siganos tomándonos de alucas pinche perro ¿eh? y seguramente los que andamos en el servicio pues traemos de esas hemos visto esas cosas porque crees que estamos aquí güey no crees que porque somos buena gente güey no pues hemos visto la pinche enfermedad de cerca claro mira Lerga tenía sus dos ojitos así chingones y velo porque es la gente ¿no? le volaron el casco pinche pirata morgan nada más que este ahorita que se acarita se quitó el parche le dije no no te vayas con el parche güey si no te va a dar terapia y se lo quitó ahí en el carro ¿eh? pero ese pero esa es la esa es la neta padre ¿eh? esa es la neta y eso se le tienen que decir a estos putos era este pinche viejo calvo payaso ya viejo y no quiere entender el pinche perro este también en lugar de que estuvieran sentados hasta atrás chingándose chingándose su café ¿verdad? diciéndonos ¿cómo? dándonos la pauta dándonos la guía dándonos la dirección aquí sentado como pendejo hasta enfrente ¿eh? ¡contesta! fíjate cómo cómo se trabaja ¿verdad? cómo se trabaja la pinche enfermedad porque usted es un pinche viejo pendejo hijo de su perra madre ¿eh? ¿y sabes qué vamos a hacer? vamos a desarrollar un pinche carácter un pinche perro de estos ¿eh? porque el pinche adicto viene bien pendejeado por su padre ¿eh? le anuló su potencial ¿no? le anuló ¿verdad? un chingo de sueños un chingo de esperanzas que este pinche viejo loco tenía loco tenía ¿eh? y te hablo te hablo con la experiencia porque dejas pierdes la fe en ti mismo te matan el espíritu te matan la espiritualidad la emoción te cortan las alas te cortan los pies dejas de caminar y te vuelves un títere un títere ¿eh? te vuelves un títere de la humanidad de la sociedad porque el primero que te debe de dar la pauta pues es tu padre ¿eh? el primero que te debe de dar la chida los ánimos pues es el padre y aquí güey ¿verdad? aquí vas a aprender a ser ese padre que hubieras querido tener güey vas a ser el padre que hubieras querido tener tú mismo porque siempre lo juzgaste ¿eh? siempre te resentiste siempre dijiste mi papá es culero mi papá me pega mi papá me odia es mi enemigo pero a que crezca lo va a volar ¿eh? ¿y cuántos de nosotros no lo volamos? ¿eh? pues la mayoría ¿pero qué crees? qué bueno que hayas sido culero tu padre hijo de tu perra madre ¿eh? tampoco te sientas muy defendido puto ni muy comprendido qué bueno que fue mira hubieras tenido un padre tibio no pues te lo tragas ¿eh? qué bueno que te trajo perdido qué bueno que te trajo a pan y verga ¿eh? si así juido y lo voy a anexar lo vuelvo a anexar hijo de su perra madre en un fuera de ser ya y rapado estos putos deberían estar rapados ¿eh? así tablas con este sí, sí, sí que nada más la mitad padre no hay que hacer traigan la máquina ahorita traigo esa terapia si ahorita la anda apostando todo por la oye me tumbé la barba güey si viste si viste todos los días por la sobriedad todo sea para que un pinche perro de ese se quede no son capaces de raparme puto ¿eh? más cabellera contra cabellera o máscara contra cabellera como quieras perdón abuelo sí su madre su madre ra 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 que terminemos el año sin vieja huevo huevo mira ahorita traen un pinche chismereo en las redes sociales ¿eh? ¿dónde está, idiota? traen un chismereo hay güeyes que andan defendiendo a las putas así así me hubieran defendido a la puta de su madre hijos de su padre así me hubieran así me hubieran aventado huevos con el Sancho ahí ¿dónde están defendiendo dándole para arriba a las prostitutas mira yo no tengo nada en contra de las viejas al chile ¿eh? pero no puedes apapacharle a la enfermedad les tienes que decir la neta ¿eh? porque a poco a poco ese güey que anda defendiendo le hubiera gustado que le tumbaran una lana pues no le hubiera gustado ¿eh? sí le andan depositando dinero a la ruca si no va si la topo si la topo que me diga la fama es una bebida negatoria para muchos ¿eh? porque mira muchos dentro de la fama ¿no? caen en tentación o podemos caer porque hay putas hay dinero oye en la actualidad hay likes ahí me encantan esas mamás que ¿qué crees? yo ni las tomo en cuenta chivo a mi perra madre ¿eh? yo sé cuál es mi objetivo mira mi objetivo es este pinche pelón que se rape bien esta noche ¿eh? porque si mi objetivo fuera pasarme de verga mira porque hay muchos oradores que ya traen un skate fue al chile ¿no? hay cosas que ya ni les duelen ¿no? y las siguen compartiendo porque en el fondo encontraron ya una forma de obtener algo a través de eso muchos amientan la del arrastramiento la de que han sufrido un chingo por la putilla por la amante por la mujer por la novia ¿no? pero ¿para qué? para enganchar una loca de estas ¿no? ¿no? ¡ah! 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 ¿cualquiera de estas diga pobrecito ¿no? ¿cualquiera pinche loca de estas diga ¡cadiente, cadiente, cadiente! ¿cadiene? ¿cadiene la chile? no ¿con mi amor lo voy a hacer casi? ¡ah! ¡ah! ¡eh! ¡papá! ¡su madre! ¡su madre! ¡la la la! es que nadie lo ha tratado como yo Lo voy a tratar Y son desafiantes también Las culeras Son engañapendejos ¿Oíste, idiota? Luego en el fondo También si su marido no les da una feria Dicen, este juez Mínimo le saco un 100 Una sorjuanita O un quicón Pero eso no Eso nada más está ya En el lado oscuro Eso no lo van a decir ella Ni los otros putos Pero para eso estamos los güeyes ¿Verdad? Que venimos a compartir Venimos a jalar la pinche sábana A huevo A cortar así la pinche tela ¿No? Para que empiecen a bajarle de huevo Oye, nadie les dice nada Pinches oradores hijos de toda su puta perra Y asquerosa madre Oye, pinches vividores Yo el otro día fui rabioso A mi grupo Y con qué esfuerzo ¿Verdad? Te enfrenta la vida El día de hoy ¿Qué crees? Y le va a ir bien Te va a ir bien Pinche perro Nada más no beba Hijo de su perra madre Aférdense A esta chingadera Así nos debemos de calibrar Los pinches alcohólicos No nos debemos de apapachar Nos debemos de rajar bien Nuestra puta madre A no desmoronarnos En las primeras de cambio Ay, ya no juego Cuadrino Ya, ya, ya Síguemelo bien Le echan reversa Le echan pa... Ya no hay reversa, putos A huevo Mierda Hasta pinche chorizo Les voy a traer Y de la verde Mira este güey Si hubiera atendido A la mujer Esa era chula Entonces un güey ¿Verdad? Que se desvía De su objetivo Se enferma y muere Y se lo tenemos que decir Se lo tenemos que decir Porque ya Ya ni sufre por la puta ¿No? Ya nada más usa su historial Para enganchar a las locas A las alisadas A las madrinas ¿No? ¿Quieres? Hoy está de moda ¿Verdad? Hoy está de moda El patrocinio Hoy buscas Hoy buscas Una ruca Que te patrocine Puto Que te abra tu grupo Que pague tu cepa Que pague tus servicios Y a ti los rojos ¡Ríjate eso! ¡Ríjame eso! ¡Ríjame los bien! ¿No? Señor logro No te digas Si se está riendo Le está llegando la terapia ¿Qué es él? ¿Qué es él? O se está riendo De los padrinos ¿No? De los padrinos ¿El tanque creo Lo dicen O se está de moda Porque lo que debemos de decir, es que hay un chingo de viejas carentes y calientes hitlerianas terroristas, pasadas de verga allá afuera y aquí adentro ¿Cómo está de moda pagar por verga por compañía, por placer por caricia ¿Cómo se andan comparando? ¿Cómo se andan midiendo con las esposas hijas de su puta perra madre? ¿Eh, papá? Ese pinche papel les queda largo Ustedes para empezar, ni conciben el amor, culerán No lo conciben No conciben el respeto No conciben la lealtad No conciben la honra Una pinche vieja debe de honrar a su marido, a su vato ¿Ustedes qué van a saber de eso, culerán? La roca me dio mil valos Siempre van a ser la otra la otra, la otra plato de segunda mesa Siempre van a ser migajeras limosneras de amor hijas de su perra y limosnera madre ¿A poco así les gusta ser tratadas con la puta de pie? Con estas pinches arrastradas suelo ¿Sabes por qué mucho culero no las terapea? ¿Qué crees? ¿Qué crees que haya en ese rinconcillo? ¿Ay, ay, ay? ¿Por qué no las terapea al padrino? ¿Eh? ¿Se las quiere coger? ¡Chí ngamelo bien ancho! ¡Chí ngamelo bien ancho! ¡Los carré! ¡Para hacer que me pube un paro! ¡Chí! Y luego estas que leyan para la conmiseración, padre, hoy no tengo para mi séptima, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, sí, ahí te va. Hay que ver, 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 hay que ver. Ah, pero les pide, les pide su mujer, les pide la esposa, eh, para el gasto, para la comida de la colegiatura, y se truenan putos, eh. Y se truenan, eh, y se truenan, vengan a que nos dé mal, mis padres de niños, eh, bien cursos aquí en la tribuna, a ver, tal no te va, te hace doctora. Que bien, que bien, que bien garañones, eh, y en su casa, güey, sin la mamada, eres de noche. En su casa, tienen neurótipos putos, eh, porque hay muchos hijos de su perra madre, hay muchos culeros que practican mal esta chingadera, eh, aquí póngase loco, güey, aquí hagan catarsis, aquí que le valga verga. Y en su casa, huevos, 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 huevos. Y en su casa, su tío, puto, un pinche caramelo, con sus hijos, con sus hijas, una pinche dulzura, una ternura, pero ustedes están al revés, hijos de su perra madre, eh. No, aquí póngase loco, aquí, miéntanos, mira, a mí me decía el perro, el agustín o la rama, eh, miéntame, la madre, nada más no bebas, hijo de tu puta madre. Tenía esa capacidad Yo te pongo el pecho Ponte bien, puto Pero póngase bien Y me siento en primera silla Y así debe de ser La recuperación, güey ¿No? Así Así debes de expoliar Tu pinche neurosis, sacarla aquí Ah, pero la reprimes, puto La echas aquí Tu neurosis Y la sacas donde no la tienes que sacar Con los tuyos Con los más cercanos Con los más débiles A ver, dinos cómo le pegas a los hijos, puto Ay, esa es la rueda Pasado de verga Oye, entras bien terroriada a la mujer, güey Si ya nos dijo Ya nos dijo Vino en la semana a decirnos Padrino, vamos a ir a compartir Allá abajo, le digo Sí, madrina Me chinga bien al jefe de Anexo Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Su padre, su padre No, no, no Chale, patito Mira, chico Y me engañaron El despedido del aguardinamiento Si uno abriera la caja de Pandora, no mames, se truenan un chingo. Voy a saldronar. Bueno, el otro día abría la caja de Pandora, mi carnal, que ha visitado dos, tres anexos por ahí, ¿no? Y hay pinches anexos que se manejan bien culero. Yo digo que nomás los de allá no sé los de aquí. Bien, papas, neta, neta. Pero pinches servidores de anexo son bien pasados de verga con la familia. Ah, ¿sí, perro? Sí, estos puntos de los anexados, mira, empiezan a decir que andan valiendo verga con la vieja y el servidor. No, no, pues ese güey está engañando. Ah, chido, yo no sé qué es con él. Esos güeyes están cavando su tumba, ¿eh? Déjenme, les digo. Es esta molera. Sí, no, es esta molera. Y esas son de las cosas que no se dicen en una sala. Se tienen que hablar. Ah, pues, ¿pa' qué me da el tema del Dani? Eso está bien cómodo ahí en la oscuridad. Mira, para que nos podamos alivianar, para que pueda entrar la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Para que pueda entrar la luz, porque nada crece en la oscuridad. Si tu pinche emoción está siendo oscuro, ¿verdad? Se va a llegar el momento en que se pudra, porque tiene que, tiene que liberarse. Se tiene que, así, güey, sacar. Sí. ¿Eh? Para que entre la luz, güey, desapendejadora. Para que entre los rayos del sol, ¿eh? Para que puedas sentir y vivir esa pinche atracción, esa alegría. Siempre bien frustrado, bien amargado, güey. ¿Eh, pinche viejo agrio? Por eso no tienes atracción, no tienes luz, por eso nadie se te acerca, ¿eh? Por eso no te fluye lo social, los amigos, las amistades, las amigas, las madrinas, las aijadas, ¿eh? Se andas bien tapiñado, puto, ¿eh? Se andas bien, te dirás. No te fluye. No te fluye. Oye, padrino, no te... No me ha llegado un bar. ¿Por qué no te fluye? Oye, ¿por qué no te fluye lo económico, güey? ¿Eh? Porque eres permisivo, porque no te curas, porque hay un chino de cosas que no dices, güey. Ah, esto está culera. Ah, chile. ¿Eh? Mira, yo estos últimos tres años me volví bien permisivo, padrino, con los alcohólicos. Me puse el chip del bondadoso, del amoroso. Hablas. ¿Eh? De que no hay pedo, no pasa nada, ¿eh? Tú síguetela escogiendo, nada más acompáñame al servicio. ¿Qué? ¿Qué? Síguetela escogiendo, nada más acompáñame al servicio, no hay pedo, cócete a mis aijadas. Mira, y esas pinches emociones, güey, me empezaron a debilitar. Sí. Porque aunque mi pinche espíritu es poderoso, aunque yo me enriquecíme por ustedes, ¿no? Porque yo soy un pinche caníbal espiritual, yo me lleno de la espiritualidad de estos putos, yo le robo su energía a los nuevos, ¿eh? Por eso ponga su pinche, ponga su, así como este que pone el candado del diablo, que pa' que no le entre la terapia. No, 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 no. Los pinches veinticuatroneros altamente capacitados para recibir y para dar terapia. ¡A buena voluntad! A Chile, ¿eh? Por eso me gusta venir a los anexos, porque cuando voy a grupos donde es hipocresía, donde es compromiso, ¿no? No soy yo, ¿eh? No soy yo, no les puedo decir, porque ya no te invitan. A Chile y yo me tengo que curar, me tengo que curar, porque eso lo guardo, ¿eh? Y ahí por si están viendo el video, no me pongo bien en sus grupos porque no aguantan la verga, puto. ¡Aú! ¡Aú! Y ¿sabes qué? No me dejo utilizar, ¿eh? Porque mucha gente me invita por los videos, ¿eh? Lo vamos a invitar porque se ve que el padre no ha recio. Y voy a sus grupos y doy el culo, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque lo hace con esa finalidad, ¿eh? De utilizarme, ¿y qué crees? Por la verga no fluye, ¿eh? Porque cuando haces las cosas con mala leche, con doble intención, no te van a salir, perro. ¡Es real! No te van a salir las cosas. ¡Es tan apenas! Apenas me hacían esa pregunta, oye, ¿y por qué salen mal las cosas? A ver, dame terapia, ¿eh? Entonces nosotros, la mayoría, el 99.% no supimos vivir. ¿Eh? Y desde que llegamos, la primera sugerencia de los alcohólicos, ¿cuál fue? Déjate ya. ¿Eh? Déjate ya. ¿Eh? Déjate ya. ¿Eh? Pues sí. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Mira, yo he retomado, porque a veces tienes que retomar, ¿verdad? Tienes que reiniciar, tienes que reinventar lo que te han enseñado, ¿eh? Mira, muchos tenemos esa creencia, ¿no? De que cuando hacen un cantón, lo va a bendecir un sacerdote, un padre, alguien, ¿no? Para que en ese hogar, ¿no? Haya armonía, haya paz, haya así, buena vibra, ¿no? ¿Y qué crees? De repente empiezas a invitar, ¿no? A tus familiares, amigos, vecinos, ¿no? Pero ven algo mal parado y te empiezan a envidiar, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo en los grupos, ¿eh? Ven las banquitas, ven la tribuna, ven la silla, no, está chido, chido, padre, ¿no, eh? Y en el fondo, de envidia, ¿eh? Y esa madre, esa madre es un frente espiritual, y todo eso se empieza a impregnar, por eso la labor de los servidores de mis camaradas, es ir a quitar, es ir a, este, a ahuyentar, al pinche, al pinche demonio, a las demonias, a los demonios, a chingar a su madre, ¿eh? Entonces, uno mismo, mira esa bendición caduca por toda la mala vibra, ¿no? Nosotros como individuos, nosotros como adictos, como enfermos, güey, ¿no? Porque eso es lo que somos, ese es el pedo que nosotros hacemos ídolos de bar, nosotros hacemos oradores, nosotros hacemos, este, gente, nosotros somos, que guerreros, a ver esa mamá, que son daos de Dios, ¿no? Somos enfermos, somos enfermos, por hoy y para siempre, por hoy y para toda mi perra vida, y más me vale que así lo conciba, más me vale, porque mi mente se quiere volar, ¿eh? Porque si se revela, ¿no? Pero la verga, ¿eh? La verga, puto, ¿no? Usted se benefició, están tablas, usted se mantuvo sobrio, están tablas, ¿eh? Entonces, haces tu tercer paso, tu onceavo paso, te pones en disposición, porque el día de hoy yo así le tengo que hacer, ¿eh? Jefe, tú sabes que soy medio pendejo, medio loco, ¿no? De repente, este, soy muy pinche gastalón, de repente, soy muy neurótico, ¿no? De repente, algo, verga, allá afuera me engancho, ¿no? Tablas. Tíralo un paro, ¿no? Te entrego a mi familia, todo este día, ¿no? Quiero vivirlo con entusiasmo, porque luego, aunque haces oración, sales con tu cara de embutado, güey. Sí, sí, sí. Tablas, tablas. Sales, sales con mala cara, ¿no? Y de nada sirve, ¿eh? De nada sirve que hagas tu oración. Le tienes que echar una, para la vida, ¿eh? Tienes que salir con la actitud, chido. Hoy la vamos a aprender, hoy vamos a ganar, ¿eh? Chincha de su mano, con toda la pinche perra actitud, ¿eh? Y saliendo, saliendo, la empiezas a aprender, ¿eh? Pero de repente, de repente algo te saca de la jugada, ¿eh? ¿Por qué? Porque la oración caduca, no por todo lo que se vive allá afuera, y tienes que poner otra vez, ¿no? Para librarla. Porque antes yo decía, madre, verga, ¿de qué sirve que haga la oración? Si al final del día hay cosas que me rebotan. No, 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 pues es que esa madre debes de estar en continua. No están tan equivocados los pies cuartomaníacos, ¿eh? En todo momento, jefe, ¿qué tranza? ¿Eh? Tienes que estar en comunicación constante con un creador, güey. Y en ese puto ya me estaba campaneando, ¿qué hubo la jefe? ¿Eh? ¿Qué tranza? Oye, apenas traía yo la pinche maleta, ¿no? Y me subí al metro y andaba yo en la Mercedes, andaba yo. Y solo fue, ¿eh? Ya ves que aquí los pinches chilangos son remontoneros, hijos de... ¡Hero es morable! ¡Hero es morable! ¡Hero es un padrino, es una puta de cabaret! ¡Eh! ¡Puto! ¿Qué digo, puto? ¡Putísimo! Yo dije, yo dije, pues si estos güeyes son mis chavos, yo ya llevo un chingo de tiempo conquistándonos, vamos a pasar a la pérdida ciudad, me dice padrino. ¡Eh! ¡Oh! Si no es que tres cuartas partes. ¡Ja! ¿Qué está ahí aquí, no? Oye, sí. Y dije, pues ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo no? Yo estos putos los salgo de agua allá en Toluca, pero aquí están en su barrio. Y dije, no, pues aquí están en su barrio cualquiera, en su barrio le avienta huevos. ¿Eh? Y ya le va, ya le va, ya le va, y ya fuera, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Luego, luego sacan la puta, hasta putos son. ¿Eh? De ese tamaño es su miedo. Hacía malolí, hijo, su perra madre. Así como el Pichica, ¿eh? Oye, así que chica su madre. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo lo hago de nuevo, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Cómo el Pichica 82 no me lo aguanta? Un perdejo de esos, ¿eh? Tengo que practicarlo. Mi lava. ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡La, la, la! Ustedes me dijeron que empezaron el programa a mi conveniencia, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, pues le juego, mirá, le juego al malo, al bueno y todo, así. Claro, claro. ¿Eh? Pues le echo estilo de disfrazo de miedo, disfrazo de emoción. Pues eso me lo han enseñado ustedes. Por supuesto. ¿No? Y digo, si así, como estoy dispuesto a morir en el servicio, ¿no? También en el servicio de la familia. Buena, güey. ¿Eh? Sí, digo, si quieren hacer una mamá chica a su madre, ahí mero nos mataron. Y es neta, eh, mi nanny. Ahí mero. Pues, ¿qué pasó, güey? ¿Eh? Yo voy a llevar el pan a mi cantón y ahí es donde digo, pinche perro, ¿y dónde está tu fe, güey? ¿Eh? No, pues usted aviente de fe y es con huevos. ¿Eh? Sí, sí, chingue su madre. Mira, me salió de tu cama madre. ¿Eh? Todo, güey. ¿No? De repente, si en una fichica allí así me quedé. ¿Y qué tranza? Pedí la ayuda para irnos a Chile, ¿eh? ¿No? A los carentes. ¿Qué tranza, padre? Yo ya no sé qué óvulas, ¿eh? Y si estás cerquita, dale pa' acá. Y, pues, me tengo que dejar ya. ¿Eh? Me tengo que dejar ya, güey. Bajarle de huevos. Y eso es lo más difícil. Mira, muchos padrinos, por eso sufren, por eso pierden a la familia, pierden los negocios, porque no se apadrina. ¿Eh? Pierden a sus ahijados, pierden a sus ahijadas, porque no le bajan de huevos. Y, pues, ¿qué pasó, güey? Pues, ¿cómo andó, güey? ¿Eh? Si ya soy padre. ¿Eh? Y a veces la perra la trae un puto de estos. ¿Eh? ¿Eh? Porque no viene tan maleado en el peo de la doble A. En el peo de allá afuera, sí, son mañosos. Estos güeyes son mañosos. ¿Eh? Ponen su pinche cara de pendejos, ¿eh? Para que no les des terapia, para que los trates. No, son culeros. Estos güeyes, este, son cuervos. ¿Eh? Y yo he apostado todo y he dicho, este hombre es diferente. Este hombre se ve buena gente. ¿Eh? Este no va a morder. Este no va a traicionar. Este se ve que tiene patas para gallo. Este se ve que es fiel. Son culeros todos. Todos. Todos te muerden. Todos hablan mal de ti. Raro es, ¿verdad? El que te es fiel hasta la muerte. Porque un pinche perro, ¿verdad? Un pinche perro que llega a 24 horas, no debe de tener tatuado en el alba el solo por hoy. Y se debe de estar muriendo al lado de su padrino firme y estoico, puto. Y cuando lo esté terapiando, debe de bufar así. ¡Aú! 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 Mira, porque muchos en lugar de hacer oración por su padrino, lo están maldiciendo, güey. Eh, no, por eso el padrino tiene hartos perros con su vieja. No tiene, no tiene, no tiene. No, pues no tiene vieja porque las pinches camadas anteriores, pura maldición le aventaban. Sí, mira, ya estamos sacando los trapitos. Están maldición, no, ¿eh? Están maldición, papi. Están maldición. Sí, güey. ¡Aú! 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 ¡Curismo! ¡Aú! ¡Aú! Su padre. Su madre. ¡Rara, rara, rara! ¡Eeeeh! ¡Punto! 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 ¡Puntísimo! Mirá, porque estos putos, estos putos no tienen derecho a verte llorar, ¿eh? Los alcohólicos, los padrinos, lloramos con los padrinos, porque luego estos putos no valoran ni una... Mirá, porque luego hacen leña en el árbol caído, ¿eh? Cuando el león está herido, las pinches llenas están de fiesta, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bueno que se lo está cargando su puta perra, madre! ¡Ah, no está culera, eh! ¡Ya se fue! Hay güeyes que son carruñeros, hay güeyes que te desean el mal, ¿eh? Mirá, los que no saben estos idiotas, los que no saben estos idiotas, es que si la cabeza anda mal, pues los pies, las patas, los brazos van a dar mal todo, ¿eh? Si al padrino le fluye bien los negocios, la chamba, el dinero, la familia, el pinche anexo va a estar de poca madre, porque el padrino tiene gratitud, ni necesita, ni quiere su dinero, pinches perros, ¿quién les dijo? ¡Eh! ¡Tiene mucha carne! ¡Sí! Porque luego se van con esa finta, siete de estos putos que nos hacen muy valor a nosotros, ¡eh! Si uno ya abrió brecha, putos, uno ya picó piedra, todo esto que estamos provocando, o que se ha provocado el día de hoy, porque el día de hoy debe de haber camaradería en el servicio. ¡Sí! ¡Eh! ¡Huevo! Eso lo sabemos los servidores, que llevamos años en el servicio, para que pueda funcionar, debe de haber una cierta lealtad, un cierto respeto, ¿eh? Y un cierto apoyo, así chingón, güey, ¿eh? De decir, va, vamos a echarle huevos, ¿eh? Porque antes no se veía, ¿no? De repente se apagó el movimiento, y hoy llegaste en un buen momento rabioso, ¿eh? Ya llegaste, ya te quedaste, ya te chingaste. ¡No fuiste, idiota! Ya no te fuiste, ¿eh? ¡Mucha mierda! Ya no te fuiste, puto, el que se vaya, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Sí, ya no, güey! Ya quita, ya nadie, ya nadie se va. Entonces estábamos con el padrino, ¿eh? ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo! Porque el padrino está dispuesto a quitarte el pan a su familia, por dártelo a ti, pinche perro, ¿eh? Está dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Porque el padrino se sacrifica, y tú no sabes lo que tiene que hacer para venir a una junta. Tú no lo sabes, ¿eh? ¡Ah, pero la caga! ¡Ah, pero anda mal! Y eres el primero en juzgarlo, puto. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y alguien le tiene que levantar las manos al padrino. Alguien le tiene que decir, vas bien, pinche perro. ¿Eh? Échale huevos, no le eches reversa, puto. No se desmorone. Yo estoy con usted, ¿eh? Les doy bastante mis oraciones, ¿eh? Les doy bastante mis oraciones. ¿Eh? Padrino amarillo. Yo le deseo lo mejor. Agüenme. Éxito espiritual, éxito material. Sí, sí. Éxito sexual, no creo. ¡Ahora, pero yo sé que con esos tres centímetros eres feliz, padrino. Ahí pasa, unos tres, güey. Ahí echalo, mirá, con unos tres centímetros. de verdad hablando de lado oscuro hay padrinos que les gusta el pinche este es el bizcocho y mi rabioso con razón vienes con razón vienes bueno hasta así estas cinco que son carentes estas se lo andan dando al más pendejo en lugar de que se lo den a sus padrinos se lo dan a estos culeros porque hay nuevos que parecen viejos y viejos que parecen nuevos es bien fácil la dinámica es bien fácil no traes todas no traes todas si le andas bandeando por las rugas si ves al wey que la prende por las rugas acércate y dile como le haces en el tiempo que te conozco ya llevas como tres no traes nada y no tiene nada se malo reconocer que le va a irán llegó el momento en que nuevamente fue apremiante la necesidad material te tienes que arremar con los que traen el baro, ¿verdad? Pero en el buen pedo, sí, padrino, ¿qué hago? Ando valiendo verga, ¿no? En el dinero, ¿qué traza? ¿Qué hay que hacer? Sí, sí. Y ¿qué crees? Traen la perla, ¿eh? Nada más te tienes que bajar el huevo. Claro, claro. Padrino, yo quiero una familia. Pues acércate con un güey que tenga familia. Sí, sí. Te acercas con el abandonado, güey. ¡Solo! ¡Solo! ¡Tamblas, padrino! O sea, muchas rucas. Porque las mujeres, en todas las razas hay niveles, ¿eh? Y también en las rucas, mira, hay rucas que sí quieren cambiar, ¿no? Bueno, hay viejas que quieren tener un buen cabrón y ni un pinche huevo estrellado sabe nacer, güey. Sí, sí. Tienen que bajarle de huevos en el cocinero. Sí, sí. Con la esposa, con la madrina. Madrina, chingo a mi madre, ya soy infeliz. Ya estoy harta, ¿eh? Todos los pinches maridos que me encuentro, todos me parten mi madre. Bueno, ayer me habló una, ¿no? De una hija que le tiró los dientes, fíjate. ¡Ah! ¡Eh! Y la topo. Dices que... Dices que lo quiero ir a exhibir a su grupo. Me tiró los dientes, dice. ¿Eh? Digo, ¿quién es? Y aunque me dice, güey, no sé si no, les voy a decir perro. Anónimo. Y fíjate, siempre me dan la queja a mí, güey. ¿No? Eso, esa es una de tantas, sí. Una de tantas. Y yo puedo usar eso para pasarme de verga. ¿Pero qué crees? Yo sí creo en el boomerang. ¡Eh! No me tuvieran tantas amistades. Yo, chingo a mi madre que cuando he llegado al aeropuerto, ¡Banda! ¿Quién va a sacar las tortas? Más de 200 comentarios, güey. ¿Eh? Pero si yo fuera un pasado de verga, todos me pintaran huevo. Y esa madre ni se promete. Esa madre ni se alardea. Esa madre se siente la vibra. ¿Eh? Y hoy que hemos atravesado fronteras con las redes sociales, la banda del extranjero te dice, ¿no? Ellos perciben algo. Yo sé que es bien importante, ¿verdad? Un compartimiento, ¿no? Para darle seguimiento a la enfermedad, a los adictos. Mira, yo tenía años que no trabajaba. Yo sé todo lo de construcción, yo lo sé, ¿no? Toda la decoración interior, exterior, yo la siento, ¿no? Y yo hace años hacía la impermeabilización. Y se me fue así el pedo. Y de esas que andas bien desesperado y que andas con el servicio a todo lo que da, y le dices al jefe, ya, manifiéstate, ¿no? Y manda la chama, órale, puto. ¡A nuevo! Manda el jale y órale, pinche perro, ¿no? Entonces, mi compañero, ¿no? Mi contratista, se va, güey, a Oaxaca de luna de miel. Y de repente, dije, yo ahora, güey, ¿qué hago? ¿No? Y le hablé, le hablé al marco. Le digo, ahora, ¿qué hago, padre? No, ¿qué procede? Ay, ya me dio instrucciones. Hágale así, hágale así, mezcle esto. Así, hazle así en las grietas y no hay pedo. No, bien contento, güey. No, porque sabes que vas a generar un varo, ¿no? Para ir al servicio, para darle a la familia, para comer chingón, ¿no? Esa mano te pone bien, güey. ¿Eh? Dije, güey, güey, ya seguí la sugerencia. Y hice la mezcla, así como me lo dijo él. Entonces, ahí entendí, güey. ¿No? Que a veces es bien importante que contestes tu messenger. Hay altavanda que te pide la ayuda y luego ni nos quiere. Ah, pero no fuera una puta, hijo de tu perra madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, qué traje! ¡Pinche da! ¿Eh? ¡Pero es un alcohólico y ni lo pelas y todo! ¿Eh? Sí, ya las fueras siempre. ¡Chácalas de ahí! ¡Je, je, je, je! Dice que venía manejo. Mi padrino desde Puerto Moreno, ¿eh? ¿Y qué crees? Que a través de que empecé a contestar muchos mensajes, ¿eh? Acuyeron un chingo de cosas, Padre Moreno. ¡Neta! ¡Ven vergas! ¿Eh? Entonces hoy que me he empezado a balconear, hoy que me he empezado a curar así chingón, han fluido porque estaba yo oprimido, ¿eh? Estaba bien oprimido, güey. En un chingo de emociones. Y yo me hacía esa pregunta, bueno, ¿dónde la estoy cagando, no? Empecé a tener problemas en el cantón, ¿no? Empecé a tener así este... No me rendía el billete, ¿no? Empecé a tener carencias, ¿no? Y me empecé a curar, me empecé a rebelar, me empecé a manifestar. Mira, y las cosas empezaron a tirar, y me di cuenta, ¿no? Estaba guardando un chingo de cosas, Padre Moreno. Estaba yo reprimiendo, ¿eh? Bueno, un chingo de gente se me empezó a subir a las barbas. Un chingo de gente se me empezó a igualar, ¿eh? Un chingo de gente me empezó a faltar el respeto. Bueno, hubo muchos que me querían humillar, ¿no? Y llegó el momento en que dije, no, pues, ¿qué pasó? No, pues, sí, 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 ¿eh? Si mi padre celestial me quitó de beber, no, para que sea yo tapete. Si no he bebido hijos de su perra madre, no he matado, no he violado. No, bótense a la vez, chinguen a su madre, ¿eh? Y los empecé, los empecé a parar de culo, güey. ¿Eh? No, ya vi, con poco tiempo, ya me querían decir, ¿cómo no chinguen a su madre? Los padres me tiraron las escopetas. Sí, usted se fue a beber, usted recaído, hijo de su perra madre. Usted iba a presa allí, ¿eh? Sí, güey, usted cuando andaba valiendo, verga, en la cárcel yo ya daba los anexos, pinche perro, ¿eh? No, chingue a su madre, puto, ¿cómo crees, güey? ¿Eh? No, te voy a chacalearte, no, a mí me pelas bien la verga, puto. Chacalearte. Ya como quieras, ¿eh? A putazos, ¿eh? A vergas, a como quieras, ¿eh? Porque luego piensan que como ya eres padrino, ¿verdad? Ya eres todo amor, toda tolerancia. Ya no les vas a pegar, ¿eh? Sí, se aprovechan de eso. No, el padrino ya no nos pega, ¿eh? Nada más, nada más, hazlo enojar, puto. Ah, qué duele, no, qué duele, no, qué duele, no, qué duele. Ay, que ya, ya, ya no me voy a agachar por mi café. No, no, sí. Es que entre más te agachas, más te ven las nalgas estos putos. Mira, yo me senté en una zona de confort que a esperar a la sangre renovadora, güey. A los jóvenes. Más de 15 años esperándolos Para que llegaran a pasarse de verga Para que llegaran a juzgar El padrino no trae La caneta No trae la cartera llena No trae un buen culo No trae amantes Dije, ay hijos de su perra madre Que no trae los Jordan Que no trae la pechera Que no trae el fierro Que no trae el cuente Ay hijos de su perra madre Dije, ay estos putos Te tienen que ver bien parado Padrino, porque si te venden Estos putos te tragan Mira Y empecé a hacer Pinches movimientos Empecé a hacer ejercicio Me empecé a ir a correr Empecé otra vez a levantar Ahorita me duelen hasta las pinches nalgas Padrino Dije, ahorita donde se me pare un hijo de su perra madre No, pinche Ay, ay, ay No, ya te quieren Se quieren medir en la terapia Cuerpo a cuerpo En la verga Pinches perros Y vamos por la nave Y vamos por el billete Ahorita por la chuleta Sí, sí, sí Sí, porque estos putos Ven la debilidad Por ahí se meten Sí, ya te quieren Te quieren ver menos Te quieren minimizar No, chinguen a su madre Oye, me andaba presumiendo Unos tenis Un hijo de su perra madre Pinches tenis bien culeros Ahí los andan comprando Te pito Ahí Dos necronados Esas madres Yo me aviento Un pinche Una pinche cascarita De básquetbol Un pinche Se abre Y la poneste Hasta sabe Se me hace que a cada rato Le llegan a reclamar A la huella Ahí en el puesto Son unos tenis Esas madres No, güey Te duran hasta cinco años Unos tenis buenos Y ya Y los andas trayendo Para allá y para acá Yo fui acá Este, me latió Y otra vez Tengo que retomar Mente Sana Cuerpo sano Y otra vez El ejercicio Otra vez Tengo que andar Al cien, padrino Porque ya me había dejado Crecer la panza Ahora Mira este Este lo único Que no ha podido Es dejar la piedra Y el cristal Porque de ahí en fuera Se ve que también ¿No? Pero ha sido víctima De la aflicción De la soledad De la desolación Del rechazo Ahí están los síntomas Un güey que se queda Sin cabello Padece insomnio Es lo que no nos dice Se siente solo No tiene amigos Verdaderos amigos Lo han traicionado Quizás hasta lo hayan Sanchado Y fíjate Y su Sancho No lo deja dormir Bueno me han platicado No pues hay Emociones tormentosas Bueno ves una película Donde están parchando Y te sales llorando A mí pasó A mí pasó con una ruca Me dieron vajilla Y dije no Ya se las dan No mames Y que prendo la tele Sentí que era ella Padrino ¿Qué tal? Tablas Tablas padrino Se dice Tablas Y esas no las dices En una tribu Esas te dan No pues como Padrino Como el padre No lo van a sacchar No la vida Cuando te liberas No No pasa nada 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 Tiene a su madre Tiene que vivir El desamor Mira No cualquiera Merece Estar contigo Pero no te valoras Señor es indigno Hijo de tu perra madre Como piensas Que eres la única ¿No? Como no le crees Al jefe Porque el jefe Quiere algo bien verga Para ti Pero siempre y cuando Tú se lo pidas Le bajas de huevo No crees Porque si te va a poner Una que esté capacitada Una que aguante todo Cuando haya Cuando no haya De repente Mira De repente Yo era uno de mis miedos Y si el día de mañana No tengo pa'l gasto ¿No? Y era un pinche miedo Así aterrador Porque yo veía Cómo su jefe ¿No? Daba la Todos los viernes Todos los viernes Todos los viernes ¿No? Y ella administró El gasto Antes de casarnos Varios años En su cantón Y yo decía No mames Y si le llevo a fallar ¿No? Voy a quedar mal Voy a salir Y qué crees Ese miedo Tan aterrador Lo he vivido Como dos O tres ocasiones ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Y qué crees Que ha pasado? ¿Eh? La mujer ¿No? Sabe administrar Sabe guardar No puedes Cuente Mira Y saca la tusa ¿No? Jajajaja Ya veo Hay que tomar Jajajaja Mira Ya hasta Se puso bien El padre Y no fue Jajajaja Jajajaja No me puso No me puso bien Jajajaja Mira Tiene una buena mujer Este perro ¿Eh? Tiene una Se tocó una buena mujer Bueno Para traerlo al anexo Jajajaja Quiere decir Que lo quiere Que lo ama Que se preocupa ¿Eh? Por eso bebe Porque no ha estado A la altura De esa mujer Porque le ha fallado El pinche perro ¿Eh? Ahora Es ese pinche Tu remordimiento No lo deja en paz Al puto ¿Eh? Tiene que salir A reparar ese daño A darle su nalegadita Mija Jajajaja 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 Bueno, ni la familia En la familia si es una mamada Ni te estigmatiza Y aquí te damos Te damos tregua Aquí te invocas Te enseñamos a salir Del hoyo Para que te pongas de pie Porque aquí te vamos a dar Libertad, te vamos a dar amor adulto Te vamos a dar la sobriedad Te vamos a dar felicidad Te vamos a regresar a la familia Y usted que está dispuesto, pinche perro No, ya no le latió O sea, o sea que les tengo que pagar O sea que les tengo que regresar La ládima No, no le chinguen a su madre Y nadie, güey Por eso dice en el sexto paso De qué tamaño es tu disposición De qué tamaño es tu entrega Qué estás dispuesto a dar, pinche perro Ah, dinero, tiempo y esfuerzo Eso es ser la terapia de antes Hoy se tiene que perder a veces a la familia ¿No, no, padre? Sí, sí, sí Tienen que perder carros Mira, yo casi no tocaba eso Y ayer que estaba viendo una película Porque venía en el autobús viendo una película Un güey verga, así verga Hablaba de perder eso Y yo en el anexo me perdí el mundial del 2002 Pinches perros Para venir a terapiar Oye, pues aquí no le late el pinche Si el pinche mundial lo esperas cuatro años Cuatro años Y bien empinado Bien valiendo perra En el anexo Si quieres ver al pinche Ronaldito Acá meter las del pe... Acá ojalá las del pecho Y hola surdazo también Y alangro Las de sexto año, padrino No, yo un hijo de su perra madre le dice Ya me voy, güey Ya me voy Y voy a ver el mundial ¿Y qué crees? Tú te la vas a pelar Eso es neta Y fíjate, eso no lo había sacado, padre Y sí me dolió en su momento En su momento Nada más que luego te dicen los alcohólicos A pechuga No, la verga Pecho palo, madre Sí, salpechuga los vergas allá afuera Porque allá afuera Pues va a llegar la adversidad Van a llegar los problemas Allá sí Quieres que poner así el pinche pecho Bajo de su perra madre ¿No? Y aquí van a irse a poner bien Para eso son las juntas Una junta diaria Para eso Para alimentar el espíritu ¿Vieron? La ansiedad El miedo La frustración La venganza Todo eso Le pele bien la verga Sí La culpa Mira Porque todos 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 nuestros pasos Tienen una esencia Que a veces está bien escondida Porque no le rascamos ¿No? Y en el cuarto paso Nos abre la mente Y nos abre el espíritu Bien verga Y es más Nos da las herramientas ¿No? Para no enfermarnos ¿Eh? Porque dice que hay cosas Que vienen de adentro Que emergen ¿No? Porque aquí En alcohólicos En más En los anexos ¿No? Emergen Mira de repente Güey Estás abrazando A tu compañero ¿No? De repente Ya lo quieres De repente Ya lo amas ¿No? Ya lo quieren coger ¿No? Es otra cosa Y se jura El amor eterno ¿No? Y hacen planes juntos ¿No? Y que ahora Que salgamos ¿No? En una vida Otra y feliz ¿No? Y yo te voy a amar Hasta el final Final ¿No? Y llamas A tu compañero De al lado ¿Eh? Neta Y te mira Y aquí surge Dice Sí, tú tira El café Para tú Yo te invito Otro A la río A la río A la río Su madre Su madre La, la, la Se despierta El instinto paternal ¿No? El de amistad Güey ¿No? El de largueza ¿No? El de así Que te vuelves Dadivoso Si siempre fuiste Magana Miserable Y aquí se Mira Y todo eso ¿No? Todo eso lo generamos Güey Echándole una moneda Desprendiéndote ¿No? Haciendo paso doce El paso doce Es amor al prójimo ¿No? Es amor Que vino a esa madre Empiezas a hacer Que nazca ¿No? Así De tu interior Que fluya ¿No? Y hay cosas Que vienen de afuera Dice el cuarto paso Hay cosas Que vienen de afuera ¿Eh? La culpa El resentimiento La ansiedad Es real Esa madre Viene de afuera ¿Eh? Y ahorita Fíjate Yo pudiera decir La frustración ¿Vale? Ya es bien tarde Pinche No llega Y luego Rabioso También no llega Esas emociones Vienen de afuera Mira La pinche Citarsis ¿No? Es esa Madre Güey Que mata La emoción Que no deja Que entres Gracias a tu madre ¿Eh? Ya no te resientes Ya no llega La frustración ¿Eh? Ya no entras miedo La La Verga ¿Eh? Como cuando estabas Morrito y aventabas Las pinches brujitas Así ¡Pam! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Así debes de matar La emoción Pinche perro ¿Eh? Así güey ¿Eh? ¡Tras! Hijo de su Perra madre ¿Eh? Paso es la tribuna ¿Eh? Para cortar De tajo ¡Bam! ¡A huevo! ¡A huevo! Así Venga Sumada Machetazo Al caballo De espada ¿Eh? Entonces Lo más chingón Güey Es abrirte ¿No? En todos los aspectos Güey Es decir Lo que te molesta ¿No? Fíjate Yo me No sé si era Con miseración Ya para bajar Con miseración Lástima Que a veces Se disfraza De amor ¿No? Hace rato Íbamos a la intergrupal Por literatura Y en el semáforo Nos encontramos Al colmillo ¿No? El colmillo Es un chavo Que vivía en Cartolandia No me acuerdo ahorita Este Exactamente bien Que este Delegación era Pero acá en la ciudad ¿No? Y trae Un historial pesado El morro Pero tú lo ves Es un monumento A la desnutrición Bien flaco Y la gente ahí Este Pues le dimos Los primeros auxilios ¿No? Le dimos su tratamiento Chingo de amor Todo wey Todo Todo lo que se le puede hacer A un adicto ¿No? Cortarle las uñas Lavarle los pies Vestirlo Todo wey ¿No? Y se fue a la verga ¿No? Decían No yo ya no me voy Esta es la última Bueno Tartamudeaba No podía ni hablar En la tribuna No podía Cuando llegó el momento De ya nos desglosar El quinto capítulo Wey De esta ¿No? Y se fue a chingar A su madre ¿Eh? Y la tocó Sí, Víctor Y lo vi hace rato En el celular ¿No? ¿No? Y como ahorita Traigo ese chip De liberar la mente oscura Sí, sí, sí Dije Es un pendejo El hijo de su perra amado ¡Pinchi idiota! ¿Eh? ¿En qué hicimos mal, baboso? ¿Eh? ¿En qué fallamos, pinche estúpido? ¡A huevo! ¿Qué te quedamos a deber, pinche perro? ¿Eh? Te hemos dado todo Amor desmedido Hemos sacrificado Familia, tiempo, dinero, esfuerzo ¿Qué más quieres, pinche perro? ¿Eh? Y así pensé ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! Así pensé Así pensé cuando vi a ese hombre hace rato No es para ustedes Dale, dale, dale Dale, dale Tienes ganas de decirle, padrino ¿Eh? Pero como acá ya es, güey Lo que te dije, ¿no? Por temor a lastimar Como que luego Dice, uno, este güey se va a tronar De hecho, un lad con otro Se acaba de nada ¿Eh? Aquí te vamos a capacitar ¿Eh? Aunque no te deje tu marido Porque todos te dejan Otra vez ¡Ahí va va! ¡Su padre! ¡Su padre! ¡Ra, ra, ra! ¡Eres puta! ¡Puta! ¡Putísima! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me atinaste! Eres mago, eres mago Y hasta aquí se ve su soledad ¡Ah! ¡Que la beca no ve! ¡Que la beca no ve! ¡Esa no es una marina! ¡Es una puta de cabalí! ¡Que la beca no ve! ¡Una puta! ¡Putísima! ¡Puta, totota! ¡Ay! 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 ¡Es que si es la beca no ve! ¡Mira! Para que tú te quites Esa dependencia Mira, los alcohólicos Te capacitan bien verga Bien verga, eh Para barrer, papear, lavar, cocinar Para todo Para todo Te capacitamos Pinche perro Para que no sufras ¿Eh? Y hasta el café Me lo traen a la tribuna, güey Después de que la familia te vomita ¿Eh? ¿Ya viste? ¿Cómo la doble a? ¿Viste? ¡Uuuu! Hasta cafetera personal Te la llevas, te la llevas Es mi guardaespada ¿Eh? Mi guardaespada Dije, por si se pasa de verga ahí en el agro Luego, luego sacas el fierro y vuelas, madre ¿Eh? ¿Sí? ¿Por si me la cuadra el Dani? Ah, no es cuadra ¿Qué tiene? ¿Eh? Luego hay putos que no van a compartir Ay, es que me la van a cuadrar Estás entre alcohólicos Pinche perro ¿Esas mamadas qué, mi amor? ¿Esas mamadas qué, putos? ¿Eh? ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? Y más los de Querétaro ¿Eh? El sábado Chachín ese me bloqueó ¿Eh? ¿Ya ves que bien recio con todos? ¿Eh? Ah, pero me enteré ¿De quién es su sancho? Lo sanchó el tigre ¿Eh? Su padrino, güey ¿Eh? Ah, sí ¡Eso es la culera! ¡Eso es la culera! Ya lo odio Y me vi en culera No, y me hizo un meme Y me aventaba Puras voladas Se enojaba Porque me empezaban a, este Ahí está el hijo de su perra madre ¿Eh? Me injuriaba Me decía cuanta mamada ¿Eh? Y nada más me enteré De quién era su sancho Y me bloqueó El hijo de su perra madre ¿Eh? ¿En casa tu madre? Y no, y ya Y no lo había yo sacado, güey A Chile ¿Eh? Dije, no, pues ahí está Voy a aguantar ¿No? Porque bien recio ¿Eh? Pues bien recio Por la red de los putos Por el Facebook ¿Eh? Pero ahora que vayamos allá Deja, hijo de tu perra madre Te vamos a hablar bien Tu puta madre ¿Eh? Sí, porque en el Facebook Son bien recios, padre ¿No? Sí Como saben Que no los vas a topar De la noche a la mañana Te dicen Ese es un acto Mira El Facebook Es para los pendejos ¿Eh? La pinche terapia Es en vivo ¿Eh? Sí La crítica Doble A Es de frente Directo Y con derecho a réplica Muchos putos Nada más quieren dar ¿Eh? Sí Muchos güey son buenos Para terapiar Y para escuchar ¿Eh? Por eso Esto nos estamos calibrando Para ser buenos alcohólicos Que la raza pura De alcohólicos anónimos Se está perdiendo Oye Puro pinche borracho De Facebook Aquí hay varios Aquí hay varios Que mi grupo Tienen los perros ¿Eh? Ni para tomarlos En cuenta Pues ¿Cómo crees? A huevo Los invitas Y luego ¿Dónde se las regresas? Esta madre es así Toma y daca ¿No? Sí No me acuerdo Otra ya fue a terapiar El rabioso allá Bien verga Al otro día A mi grupo ¿No? No y sí Me está invitando Que olas No ha habido chance Padre No O algo Están haciendo mal En ese grupo Porque no hay La suficienta atracción Hay ocupado Nalga Se enamora o no No sirve Es idiota Dale, dale, dale Su padre Su padre La, la, la Eee ¡Fugio! ¡Fugio la puta! ¡Fugisimo! Ya huevo Oye Estamos en la guerra Estamos en la pinche guerra Combatiendo ¿Verdad? Al pinche Oye allá afuera Les hacen atractivo Hay camionetas Hay armas Hay putas Hay dinero Hay droga ¿Cómo vamos a combatir? Es irá Ahí te va Ahí te va Perro Ese pinche éxtasis Que te hacía sentir La droga ¿No? ¿Cómo lo vamos a sustituir? ¿Cómo vamos a sustituir? Ese pinche placer Que te daba la droga Puto ¿Eh? Con esta terapia Vamos a hacer Que te sientas extasiado Para que puedas sustituir La pinche perra maldita droga Necesitamos provocar Un pinche impacto Así en tu mente Pero solamente Un espíritu poderoso Como el de estos hombres Que se han quedado ¿Eh? Pueden provocar eso ¿Eh? Porque por eso Mucho hijo de su perra madre Recae Pues no encuentra nada En los grupos Y luego hay puro pinche alcohólico tibio Que no va de verga ¿Eh? Si alguien le tiene que Quitar El desenamoramiento A este pendejo Ahí está el jeipo Ahí está el jeipo Si te damos los pinches piernos ¿No? Todos andamos bien armados Y ese pendejo Anda con su Con su Flechita De Cupido, a huevo, a huevo Anda con su arco Ya está jugándole al Cupido Es que ando enamorado Ya está aventando sus flechitas Ya está aventando sus flechitas Me pongan las bichas flecheras Que te pongan los viejos, ve Que te metas al gimnasio Que te alimates bien Que bajes la panza Y ya te quites esa mujer Y ya no, 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 no Todo menos eso Y luego más cuando le dices puta a su vieja Putísima No le digas eso No le digas eso A mí sí no me te lo pego Es la colera A mí dígame lo que quieras A mí te lo pego Pero a mí ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Entonces, mira Hoy no es necesario Mira, mucha banda anda compitiendo Mucha banda anda en el pelo del prestigio Buscando la fama ¿No? ¿No? El reflector ¿En qué crees? A muchos no se les va a dar Esa madre Esa madre llega ¿No? Sí, sí Sí Hay un principio que dice Que entre más lo generas Más se aleja Cuando te derrotas Dice el primer paso Cuando aceptas Es cuando llega Cuando tú estás con el miedo A que te deje la mujer Te deja Pender aquí Y cuando hay seguridad en ti Ahí está Sí, sí, sí Igual cuando la roca es segura Pinche vato ahí está ¿Sabes en qué momento las deja Cuando son miedosas? Sí, sí, sí Chicas Real Profesional en tu figura Mira El servicio El servicio de los católicos Es amor puro, güey Si esa madre se te impregna ¿No? Si esa madre La mamá ¿No? Si esa madre se te infiltra, güey ¿No? Va a surgir en ti Esa seguridad Por la que están todas fondeadas Vas a sentir Así esa plenitud ¿No? Pero cuando te metes Al verdadero servicio Que es este Que es aquí, güey En las 24 horas Te da que intensiva Sí, sí Sí Minuto a minuto Hora tras hora Día con día ¿Eh? Yo no me he ido a biches perros ¿Eh? Yo de media luz Eterno Sí A luego Salí Y regresé Y sigo regresando Con ustedes Yo no sé De dónde vengan Putos ¿Eh? ¿Quién los parió? ¿Qué puta los trajo? Pero están aquí Y mientras haya una tribuna Una taza de café Un 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 cafetero O una cafetera Así loca Como estas Son mis compas Así Aunque no quieran Hijos de su verdad Aunque les pese Todas las compas ¿Eh? Y salud Por la camarada ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! El acro Invita El día de hoy ¿No? Entonces Agradecerles ¿No? Agradecerles la invitación ¿No? Otro día le damos Un minuto ¿No? Ya sin reflectores ¡A huevo! Nos ponemos Al doscientos ¡A huevo! Nos ponemos Al mil Nos ponemos al mil Porque al cien Anda cualquiera Al mil Al mil Al mil Al mil Al mil Papel ¿No? Sí, sí Sí Entonces Yo tengo que vivir En gratitud Yo he sido bendecido ¿No? Te hablas ¿No? Yo vivo Bajo la bendición Del poder superior ¿No? Tengo una familia ¿No? De poca madre Y hago todo lo posible Para estar bien al día Hoy ya no Ya no dejo Que entre tanto Esa ansiedad Así yo nada más Ya tengo Otra vez estoy Checando el reloj No mames Ya levanta El checaro No ya Nada más Vi la hora Una vez Una sola vez La vi Y dije Te tardas tanto Te metes a bañar Te tardas tanto Llega Al Edgar Se van Se tardan tanto Y fugan ¿No? Sí A huevo Ya huevo Porque luego Estás ansioso Y qué voy a decir Y cuando lo planeas Cuando te quieres Parar el culo No fluye No fluye Es así A más Terapeando al güero Al pelón Al rabioso A la rabiosa Está ahí atrás Está ahí atrás Está ahí atrás Y así huey Que fluya Chimón ¿No? Entonces manda Yo les deseo Lo mejor ¿No? Que más de uno Mira Ya hay que mirarle Y hay que cambiar Esa mamada Porque nosotros mismos Hemos generado Una pinche recuperación Precaria Que con uno Que se quede Somos hasta miserables Hijos de nuestra Perra madre Mezquinos Con uno Con formistas Toda tu perra vida Porque no cinco Güey ¿Eh? Mira Con pinche cinco leones Haces una fiestota ¿Eh? Porque hay muchos Más vale cinco leones En el servicio Que mil ovejas Hay una pinche oveja Le metes el cuchillo ¿No? Pero a ver La cuchilla Un león ¿No viste? Que saqué Una pinche Un trocar Y Tíralo No le hace nada Así Incapacitado Bueno No le dice nada Al cuerpo Pero pregúntale A la mente Más vale eso ¿Eh? Porque hay güeyes Que tienen seguidores Tenemos que hacer Servidores Huevo No vividores Servidores Güeyes que estén dispuestos A darlo A todo Y todo es todo Para todos ¿Oye? Mira ¿Y el jefe? No se queda con nada En la despensa de Dios Nada se desperdicia En su economía Menos Todo Es bueno Para ellos ¿No? Tanto el que da Como el que quita Tanto el que pide Como el que roba Todo es necesario ¿Eh? De todo Nos debemos de llevar En la aprensión Pero es mejor Pero es mejor dar Es mejor dar Que arrebatar Pero si es mejor ¿Eh? O nunca te va a ser Falta Y para todo Para todo Para todo Te tienes que apadrenar Para todo Hasta para cagar Hasta para cagar Mira Porque luego Te encuentras A tu loca ¿No? Y piensas que vas a ser feliz Pero su familia Te cae en la de Sí, sí, sí Por ahí Pero como nadie te dice ¿No? A lo que te vas a enfrentar No hay un padrino Que tenga esa visión Ahí vas como Pendejo ¿Eh? Y luego resulta Que el compuño De la juventud De la juventud Con el tío Con los sueños ¿No? Y como es algo Que tienes que enfrentar Que tienes que convivir Desde ahí ¿No? O sea Hasta eso Tienes que tener cuidado Y de muchas otras cosas Sí Y hoy te lo tengo que decir Como prevención Porque antes de que te truene En Navidad Te lo boté en TV Sí ¡Ajá! 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 Entonces en un grupo igual En una sala de recuperación Es lo mismo Es lo mismo Te tienes que acertar Con el afín Con el igual Oye te juntas Con puro pendejo ¿Eh? Los recaídos Con los recaídos ¿Eh? Anexados Con anexados Sí Pero donde te sientas bien ¿Eh? Imagínate Cómo me voy a ver yo Con el latín maldito ¡Ay! ¡Ay! Que a su corta edad Bien mandilón el güey Bien sumiso Bien agachón Se me vaya a pegar Güey Si me he liberado De esa mamada ¿Eh? Me voy a echar reversa ¿Eh? O me junto con un recaído No sé Que me vaya a pegar Su enfermedad ¿Eh? No Donde me sienta yo Chimón Así como Con un servidor ¿Qué hubo las que tal? ¿Eh? Fue un pinche Idiota Lolo Este me pega Su mala Ví Lolo Pendejo Se pega No Yo era porque ando así Tío Ahora como que ando así de lado Y digo ¿Con quién te juntaste ahí el pendejo? Con ese idiota Con tu razón Y luego ando mal ¿Eh? Su madre Que traiga la vibra Así el entusiasmo La disposición ¿Qué hay que hacer padrino? Porque en todos los grupos En todos los anexos Siempre hay un rabioso ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir padrino? ¿Eh? Llévame contigo padrino Yo voy ¿Eh? Y en todos los grupos Hay un güey Que no Yo solo por hoy padrino No No tengo nada Y los chavos ¿No? Ya se fueron ¿No? No se va a gastar Siempre hay uno bien regañado En los grupos ¿Eh? ¿Eh? No quiera regañar Lo regaña la mujer ¿No? Lo regañan los suegros Los papás ¿Eh? Siempre hay de esos Ya son buenos papás Buenos padres Ya son buenos para todo Menos para ser alcohólicos Sí Ya no son alcohólicos Ya son Ya son Ya se olvidaron Abandonan los principios Se les olvida Que aquí se les dio Lo que hace rato Le dije al padrino ¿Eh? Que aquí se les dio Todo Si algo no debes de olvidar Esa es la primera vez Que cruzaste ¿No? Yo con eso les comparto Y feliz 24 horas Gracias Gracias Padrino Pato Ahí estuvo compañeros La terapia Ojalá puedan dormir El día de hoy Entonces Vamos con unas preguntitas Padrino Para que Nos pongamos chidos Ahora aquí abajo Padrino Y unos comentarios Saludos a los primeros Saludos a los primeros Saludos a los primeros Sí Buenas noches compañeros Vamos con las preguntas Aquí a los compañeros Del grupo Que van a hacer unos Unos comentarios Pueden hacer unas preguntas A ver que Ya aprendieron Adelante Padrino Sí Padrino Yo le Le quisiera preguntar Este Estando dentro de Alcohólicos Anónimos ¿Cuál ha sido Su Su defecto De carácter más notorio? Sí Cómo lo ha aprendido Cómo ha aprendido A vivir con él Compañeros Ya me Ya me presenté Adelante Adelante Padrino Y mira Este A veces A veces Nosotros mismos Nos 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 cargamos mucho ¿No? Nos Este Maximizamos nuestra enfermedad Tenemos esa tendencia Y Y es necesario Hacer un inventario De nosotros mismos Y salen a relucir Salen a relucir Fíjate que Hiciste una pregunta Muy importante Y salen a relucir Tus defectos Más agobiantes ¿No? Que te vuelven miope Que no te dejan avanzar Crecer Y en muchos De nosotros En mi caso Fue la pereza ¿No? La pereza La coronada La pereza Yo era ese individuo Que se paraba Al medio día A la una Llegué O sea Llegó el grado En que Llegó 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 Llegaron ocasiones Que a las 3 de la tarde ¿No? Entonces Ahí lo marca ¿No? Ahí lo marca Que muchos Al desear No trabajar Al desear Evadir Esa responsabilidad Que la vida Implica Que implica El estar vivo Y muchas veces A la pereza O a la pereza Es el trabajo No hay de otra Le tienes que agarrar Buena voluntad Y desarrollar Hasta que logres Hacerlo con amor ¿No? El trabajo Otro defecto Otro defecto Es el que ahorita Se vertía más Fue la ira ¿No? Muchos dicen Que la ira Pues es llegar a matar ¿No? Y bendito alcohol Bendita droga Que no me permitieron Pero estuve a punto Muchas veces De hacerlo Y todavía lo pienso ¿No? Todavía Este Pienso Eh Ya no es un deseo Imperioso Un deseo apremiante ¿No? Pero la ira Pues viene Del resentimiento ¿No? Viene de la frustración Viene del dolor Que se vivió ¿No? Se hace en alguna Iglesia ¿No? Entonces ¿Cuál es la mejor Medicina? ¿No? Tu mejor Medicina Como adicto La tiene otro adicto ¿No? Eso es indudable Pero para la ira El antídoto Es el amor Es la bondad ¿No? Entonces Esas heridas Esas llagas Que tú tienes En el interior Solamente van a Ser sanadas Con amor Con buena voluntad ¿Y dónde la encuentras? En los anexos ¿No? Trabajando Con otro Enferno Entonces De esa manera Es como yo He sanado Esa herida ¿No? Que se convierte En defecto ¿No? De esa manera Es como yo Me he restablecido Interno ¿No? Que yo me Acordé Y eso ¿Qué crees? Muchos podrán decirlo ¿Qué crees? Yo lo tuve que descubrir Y a veces por la falta De apadenamiento Pero yo Tiene unos meses Que yo descubrí Esa medicina Ese antídoto Más bien Más bien Siempre me había Alivianado Pero hoy lo puedo Desglosar Hoy lo puedo Compartir ¿No? Hoy es Así Algo De lo que estoy seguro De lo que estoy Plenamente convencido Y por eso es Que yo te respondo Esa pregunta Va a ser la experiencia Gracias Padre No Si ahorita Pues a través De tu terapia Creo que esa es La mejor medicina ¿No Padre No? La terapia De otro ser humano Y este Y pues nos lo dice Claro La literatura No va a haber Este Defectos más grandes Que otros Y no van a ser Arrancados de la noche A la mañana Como lo fue Con el alcohol Pero pues si tienes Que trabajarlos ¿No? A fondo Y no venirle A sacarles punta ¿No Padre No? Pero pues que chingón Padre No, no El día de hoy Este La fortaleza Está en casa Compañeros Este Hagan sus comentarios Vamos a seguir Con las preguntas Adelante Mario Buenas noches Padre No Este Una pregunta Este ¿Hay algún Miedo O alguna Contración Que radique El día Del lado Del lado Oscuro De tu mente Fíjate que Ahí Yo hice Un inventario Yo creo que El miedo Por ser Solo Es una Es una Enfermedad Del alma ¿No? Todos lo sabemos Y este Yo creo que Indudablemente Va a ser persistente En la enfermedad Es insidiosa Va a estar Ahí ¿No? Entonces La idea Es dejar Que no se Apodere Y aquí Pues nos dan La oración A la serenidad El Padre Nuestro ¿No? Muchas cosas Pero el miedo Ahí basta Dice Dice nuestro Cofundador Bill W Que es una Es una empresa Para toda La vida ¿Qué quiere Decir? ¿No? ¿Qué es lo que se hace En una empresa? Pues se trabaja Y hay frutos Hay resultados ¿No? Y yo creo que Que si se trabaja Con el miedo ¿No? Los frutos Van a ser la fe Va a ser La confianza ¿No? Va a ser Que enfrentes La vida Y como todo El enfermo El adicto Tiene miedo A todo Y a nada ¿No? Tiene temores Miedos indefinidos ¿No? Miedo a la vida Miedo al fracaso Y aquí El día de hoy Esta noche Yo te puedo decir Que siempre hemos fracasado Siempre he fracasado Hoy ya no puede existir El miedo al fracaso Hoy más bien Es el miedo Al éxito ¿No? A tener A lograrlo A lograr Tus sueños Tus objetivos ¿No? Más bien No te ves Como ganador Como triunfador Empieza a te la creer ¿No? El miedo A perder Algo que te ha costado Trabajo obtener Miedo a morir Ya no Miedo a morir Ya hoy Mi vida Y mi vida Le pertenece A mi Dios ¿No? Yo hoy sé Que depende de él Yo tengo que hacerlo Pertinente Pero hoy Se ha ido Ese miedo Ese miedo ¿No? Quizás a la muerte A la pérdida De un familiar No quiero decir De quién Pero si hay Ese temor Entonces La forma De combatir Mis temores Es a través De De la oración Con el jefe ¿No? Y a través Del solo por hoy ¿No? A través del solo por hoy Es como yo Combato Esos miedos ¿No? A través de la De las cadenas Nosotros tenemos Una junta dominguera Donde hacemos cadenas De alabanza ¿No? De los locos Porque aunque me vean Grito Y todo ¿No? Este Si alimento Esa parte De mi espíritu ¿No? Para Para orientar Mis miedos Para que se desvanezcan ¿No? Porque un güey Que vive con miedo Pues no La vida así Vivirla con miedo No es vida ¿No? Es bien Y enfrentarla así Este Sin temor Algo Para mí Gracias Bueno Pues sí Mira Ahorita que decías Dice Tal como la Bébil El antídoto Para el miedo Este Pues es el El despertar espiritual Pero un güey Que pues anda loco Decías ahorita ¿No? Un güey Que pues Este Toda su Su mente Su cabeza Es un pinche caos Pues debe de estar En el servicio ¿No? Por lo menos a mí Nos hemos encontrado Por ahí En algún compartimiento Es lo que a mí Me ha Me ha mantenido En este rollo ¿No? De lo que conlleva Doble A Padre ¿No? Y que chingón Padre ¿No? Porque pues el día de hoy Este Diceas ahorita En tu participación Hay que atacar Donde el joven Ahorita está metido ¿No? En las redes sociales O sea ya Quitarte ese pinche Tabú ¿No? De decir Ay pues como voy a hablar De estos pedos ¿No? Si al final De cuentas Pena era cuando andabas Este Dado a la verga ¿No? Tirado en una pinche Baqueta Bien pinche fundeado ¿No? Pero el día de hoy La banda Pues quiere escuchar Este Terapia ¿No? Quiere escuchar Este Algunos compañeros Decías A través de no alcanzar ¿Qué tan importante ¿Qué tan importante ha sido Para ti en tu vida Y en tu recuperación La práctica del cuarto Y el quinto paso? Pues muchas veces Ya los padrinos Como tú decías Este Ya no se apadrinan Y dicen No pues yo con pura tribuna Este Porque yo si digo Mi verdad Y nada más Trabajándolo en la tribuna Y ¿Qué tan importante ha sido Realmente en tu vida Y en tu recuperación La práctica del cuarto Mira yo Yo hice mi inventario En el 2005 Yo hice cuatro inventarios Yo tengo cuatro inventarios En mi vida emocional En mi vida personal Dos en Toluca Y dos en Puebla ¿No? Y de ahí Este Fueron nueve años ¿No? ¿Quién ha ido a escribir? Los vikingos Este De ahí De igual manera Como se me ha enseñado Me engaché Regresé la dádiva Aproximadamente Nueve años Mes con mes ¿No? Ahí en el levado Teníamos nuestra hacienda Y ahí íbamos a A escribir Yo me acuerdo Que escribí en enero En febrero El mes que Que escribas Ahí hay hielo Ahí hay hielo Y Y sientes el frío Y es importante Hacer un inventario Porque es la única forma En que el adicto Doblega A su carácter ¿No? Doblegas El ego Doblegas La soberbia Por ahí Hay un tema Que se llama Algo de rendición Y muchos Te decía Estando En un estado Catatónico Catastrófico Ya así Abatidos Ya en la lona En la cama De presión No se rinden Todavía su soberbia Hace acto Hace acto De presencia Llegas a motivarlos A apoyarlos Y te mandan lejos ¿No? O sea A A todas luces Se ve que ya Valieron Madre Y se aferrar ¿No? Déjame Seguirme drogando Déjame seguirme Entonces Yo concebí Concebí a Dios ¿No? Esos tres gigantes Del alma De los que se habla El miedo La ira Y el amor Ahí se vive ¿No? Porque es el miedo A lo desconocido ¿No? No sabes Que te van a hacer Este Los cuartopaseros ¿No? Se vive Una emoción ¿No? La de Todos sabemos De la quinta pregunta Que es la de los sentimientos A mí me tocó Darla una vez Sí 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 Real 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 Y Y Y cuando hay la alabanza ¿No? El gigante Rosa El amor Los vives Ahí En la hacienda ¿No? Entonces A mí me latió ¿No? Yo creo que Ese es Ese es una parte De la quinta tradición De ir a pasar El mensaje Al que sufre Es una forma Es un método No es El único Hay muchos ¿No? Entonces imagínate Si ese es el resultado De una tradición Imagínate Si prácticas todas ¿No? Por eso dicen Los que saben Dicen nuestros Veteranos Que emanan más Espiritualidad Las tradiciones Y los pasos ¿No? Entonces Es importante Estarle Dando mantenimiento A tu enfermedad Darle Este Ir desechando Todo lo que no sirve ¿No? En tu vida Yo a veces Les digo ¿No? Quiero cambiar el chip Quiero ser El mismo culero Que era cuando llegué Quiero ser así Ojete ¿Qué crees? O sea A lo mejor Dicen A lo mejor Ustedes dicen Si eres culero ¿No? Pero créeme Lo que No No porque Si fuera yo El mismo culero Ya hubiera golpeado Incluso a mi esposa Ya hubiera golpeado A muchos familiares Y Y Me cuesta trabajo El día de hoy Ser Lo que era antes ¿No? Entonces Si se sufre Un cambio ¿Eh? Batallas con la mente Pero en acciones Si han cambiado Muchas Muchas Este Muchos comportamientos ¿No? Sin embargo No quiere No Eso no quiere decir Que ya estoy recuperado Al 100% La enfermedad Todo el tiempo Está latente ¿No? Lo decía Dani ahorita Pero si es importante ¿No? ¿Para qué? De hecho En el servicio Yo Los 13 años Que Que milité En el tradicional Es un requisito Para que tú Para que tú Puedas hacer Un servicio local Lo general Es un requisito Que tengas Tu inventario Que hayas leído Ciertos libros Que hayas pasado Por ciertos servicios De grupo Es importante ¿No? Aparte Para que llegue Para que llegue La gente Y tú seas Y tú seas Atractivo ¿No? Tienes que estar Bien inventariado Para que haya alegría Para que haya entusiasmo Para que no haya amargura ¿No? Para que haya Si una esencia Tienes que desechar Entonces es importante Alguien que no está Inventariado No se le van a acercar Ni las moscas No se dice esto En el pedo De la vanagloria No No Es una sugerencia Es más Si quieren hacerlo Hagan Si no Pues no lo van a hacer Pero si hay Yo le venía preguntando A mi compañero ¿No? Él hizo su inventario En Puebla Él lleva a la gente A la hacienda Porque en la fortaleza En la fortaleza No estamos peleados Con ninguna corriente Es una fraternidad Un movimiento ¿No? Que le está dando vida A lo que dice El libro Transmite Lo hemos vuelto Un movimiento Sintético Trabajamos Con lo mejor Del 24 horas Que es el servicio Que es el tiempo ¿No? Que es el abasto Que es la comida Ahí Casi del diario Cenamos Tenemos un cocinero El chimón ¿No? Trabajamos la línea Del tradicional Que es la literatura Que es la traducción diaria ¿No? Que es la taza de café El tipo de terapia ¿No? Trabajamos con la esencia ¿No? Nosotros prendemos un sirio ¿No? De repente en el grupo ¿No? Hacemos cadenas De alabanza Los domingos Para dar gracias a Dios Para entregarles Para darle gracias Por la semana Por lo vivido Bueno Malo Por el servicio Que nos encomendó ¿No? Por todo eso Entonces Agarramos lo mejor Agarramos lo mejor También del fuera de serie Porque como sea Es un movimiento Que también trabaja Con los jóvenes Y hay buenos veteranos Y hay buenos veteranos Por cierto Saludos ahí A mi padrino Sabú De León Guanajuato Que andaba un poco dedicado De salud Al buen Wichis A toda esa banda Que andan en el fuera De serie Y fuera de serie Es esto ¿No? Muchos de nosotros Somos fuera de serie El fuera de serie Es alguien que da un extra ¿No? Que hace algo fuera De lo normal Que va más allá Que se queda más tiempo ¿No? Como el ¿Por qué luego Sánchez Se volvió un fuera de serie? Porque entrenaba más tiempo ¿No? Entonces todo el alcohólico Que dé un extra Automáticamente se convierte En un fuera de serie Alguien que trabaja más Que da un extra El Edgar ¿No? Va todo Ese tiene Está sediento Ella dice A mi llévame Y eso lo convierte En un fuera de serie ¿No? Si yo voy Bueno ha ido conmigo acá Imagínate ¿No? Y tiene su esposa Y tiene su grupo ¿Eh? Y Y Y es un vato de servicio ¿No? Que ha marcado la diferencia En el tradicional ¿No? Y ahí está Ahí se ha quedado Y su actitud Lo demuestra Entonces Si es importante ¿No? Entonces Se Se trabaja ¿No? Se trabaja Con lo mejor Y como resultado Da una esencia Y somos hombres Somos gente de trabajo Somos gente de fe Somos gente De guerra Si tú quieres Somos gente de terapia Pero también trabajamos Con el principio Porque sabemos Que el principio Es una ley ¿No? El principio espiritual Es una ley ¿No? Una ley de vida Y una ley Nunca falla ¿Eh? El principio Que jamás debe de morir Y que no ha fallado Es una taza de café En compañía de otro enfermo Y no hay nada Que no baje una emoción ¿Eh? Mira Andas mal Te chingas un draguito Un huevo Empieza a bajar la emoción ¿No? Entonces Si es Si es muy importante ¿No? Que el enfermo Se inventaría Gracias Gracias padrino ¿Algún compañero Que quiera hacer alguna pregunta Que tenga alguna inquietud Compañeros No se queden con la losa Ustedes también pueden opinar Compañeros O ya están trabados Si están vivos ¿Qué pedo? Adelante compañeros Adelante ¿Alguna pregunta? ¿Me quieren pedir el teléfono Al padrino? Al chico así ¿No? A padrino A padrino A padrino A ver padrino Pedro Puchale padrino Pregúntele a mi padrino Tu padrino Puchale Bien Bien Más Buenas noches Mi nombre es Pedro Y también soy alcohólico Conocíamos Este Mira Yo lo que quería saber Este Entender Comprender Darme cuenta ¿Cuál es el verdadero Lado oscuro de la mente? Y yo lo entiendo Es el consciente Y el subconsciente Es una lucha interna Anímica Mental Moral Y emocional Porque el consciente Te minimiza Y el subconsciente Es el que te trata De aterrizar Y que te des cuenta De que verdaderamente En algo estamos fallando O no queremos hablar O no lo queremos decir Porque nos va a causar Escosor Odio Rencor Frustración Pena Dolor Desencanto Atordimiento Y todo eso Lo que decían ahorita Yo lo veo De ese lado O sea En el perfil Del lado oscuro De la mente Del pinche alcohólico Es aquel Que no quiere Verdaderamente hablar O decir Lo que verdaderamente Le atociga Y le atormenta Por su estado Anímico Emocional Yo lo percibo Yo lo percibo Por las que hago Que digo Que eres preso Que trabajo Y traes el pedo Aquí Pero Pero aquí No lo aflojas Aquí no lo aflojas Te reprime Pinche subconsciente Y tu conciencia Es la que te empieza Luego a reclamar Chinga Su madre Y bajas Y dices Chingada madre ¿Por qué no lo dije? Ya estaba aquí Ya estaba así De decirlo ¿Por qué no lo dije? Güey Y puta madre Y te bajas todo frustrado Y dado a la verga ¿Qué tal? Para suerte ceder A mí me ha pasado A mí me pasó En aquellos tiempos Cuando yo empecé En este rollo Y fue algo Muy pinche frustrante El trabajar Este Los desapegos Las pérdidas Está muy cabrón ¿No? Pero para eso Decirte al padrino ¿No? Para eso te calibran Los pinches alcohólicos Para eso te preparan Para eso es La pinche terapia Y la pinche psicoterapia Y debes de ser Arrajamades Para que abras el alma Si no No vas a encontrar La liberación O la libertad Que nos hablan De este programa Bueno así lo veo Gracias padrino Ahí está Este Un comentario Del padrino Pedro Y ahorita vamos Con otra pregunta Padrino Y a mí En lo personal Ahorita Para que vayas Ahí como que Pensándole padrino O más bien Este Viendo por donde Empiezas A mí me gustaría saber Este Pues como empieza El movimiento ¿No? ¿Por qué la fortaleza? ¿Por qué Este La máscara De los demon ¿No? Este No sé Todo ese rollo Que traes Yo ya que Traes a varia banda De Diferentes fortalezas ¿No? La común Que creo que a mí Está ahorita Una en Tepito ¿No? Padrino Me parece ser Ya que a mí Ya que a mí Se me complica Mucho eso De Percibir a mi poder Superior ¿No? El acercarme a él Yo le quisiera Preguntar De qué manera Más bien Usted ¿Cómo concibe A su poder superior? Y de qué manera Se manifiesto Se ha manifestado En su vida Mira Tenemos esa ausencia ¿No? No fuimos dotados Lo dice el libro No fuimos dotados Espiritualmente ¿No? Pero ese Ese también es un plan Ese es un plan divino ¿No? Porque nosotros Sabía De antemano El jefe Dentro de Su infinita Sabiduría Que nosotros Tarde o temprano Íbamos a llegar A un lugar Como estos ¿No? Yo creo que La apología Que hicimos Nosotros ¿No? El rendirle Tributo A alguien El darle Poder El darle Fuerza Nosotros Depositamos Nuestra fe En algún Tío En algún Amigo Alguien Nos impresionó En nuestra infancia Un artista Un cantante De rock Un género ¿No? Una mujer ¿No? Y hicimos De eso Eh Sin darnos cuenta Algo Un ídolo Un poder superior ¿No? En mi caso Pues fue El Jim Morrison ¿No? El Pulpo B ¿No? Este Muchos El Alex Lora ¿No? Muchos El Aragán ¿No? Los chavos rucos ¿No? Y que a los huevos Echale Echale Fíjate Nuestra misma literatura Nos va dando La pauta ¿Qué hiciste Para que eso Te gustara? ¿Qué hiciste Para tener Una intimidad? ¿Qué hiciste Para que eso Te extasiara? ¿No? Para que tú Pudieras creer Ir a un concierto Pagar una feria ¿No? Por ir a escuchar A esa gente ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue el mecanismo? Primero Lo escuchaste Lo viste ¿No? Entonces Dios No es grandielocuente Como nos los ha pintado La religión ¿No? La iglesia O así Dios es sencillo Dios Dios Dirá Yo apenas Lo leía Para que tú Empieces a tener Un contacto Si tal vez Si no haces De momento Un inventario ¿No? Empieza a trabajar Con otro Todas las respuestas Que el enfermo Que el adicto Necesita Repito E insisto Esta noche Voy a insistir ¿No? Voy a insistir En el trabajo Intensivo Con otro ser humano Es una forma De regresarle tú A tu poder superior A tu Dios Que todavía quizás No concibas El amor que te ha dado La vida que te ha dado ¿No? Las emociones Que tú has tenido Dicen que el adicto Llegas sin creer Y cuando menos Se da cuenta ¿No? Empieza a hablar de Dios Al principio habla ¿No? Va a llegar el momento En que crea En que le crea ¿No? En que lo sienta No te desesperes Todos sentimos Ese vacío Ese hueco ¿No? Hablábamos Por hablar Hablábamos Sin sentirlo Andábamos Por el camino De la fe Sin fe ¿No? Va a llegar el momento En que te apendejes Así tal cual se oye ¿No? En que te apendejes Le abras la puerta De tu corazón Y el sin filtre Decían Hay dos barreras ¿No? Puede haber más La literatura Nos habla de dos Ahorita lo decía el padrino El miedo Y el orgullo Se anteponen ¿No? Son una barrera Siempre La soberbia ¿No? Le impiden la entrada A Dios Todo el tiempo ¿No? Dios para los débiles Dios para los pendejos ¿No? Y no le das Ni una buena A Dios Todo El enfermo Todo se lo adjudica Dice que Él es chingón Y que es por Por su causa ¿No? Que es por su chingonería No le da la buena Ni a Dios Ni al diablo O sea Él es Él es el Dios De su propio universo ¿No? Entonces Poco a poco Te vamos a ir Despojando ¿No? Así me dijeron Los alcohólicos Cuando yo llegué Aquí te vamos a quitar Todo lo que te haga la vida Tu filosofía de la vida Que no dio resultado Te la vamos a ir quitando Y te vamos a ir dando ¿No? Si nosotros No creíamos Por eso dice el quinto capítulo Quienes éramos Lo que nos aconteció Y como somos ahora Todos llegamos sin fe Y hoy la mayoría de nosotros Cree En algo Más grande ¿No? Entonces Fue poco a poco Fue en una junta Fue en el servicio Fue en el inventario Donde yo empecé A concebir A un poder Superiño Pues tu banda Que se No sé Ya se fueron Para que presenten Su grupo Pasen Para que presentes Tu grupo Y este Y Cómo funciona Desde tu punto de vista Buenas noches Mi nombre es Edgar Soy alcohólico Drogadicto Sí, sí, sí Tengo la naturaleza Atlacomulco Sí Nuevo Que está A punto de Cumplir su primer aniversario Buena Ya la siguiente De esta semana que viene A la siguiente Empieza el día 6 El aniversario Termina el 14 Y este Yo me Yo me acerco A la fortaleza A la fortaleza Toluca Por buscar algo Algo más Algo diferente Yo nazco En un grupo tradicional Nunca he estado anexado Este Hablas Creo que mis anexos Fueron en la cárcel Hablas Entonces Este Yo me acerco Buscando algo diferente Algo diferente Del tradicional Porque yo me daba cuenta Que en un tradicional Este Los chavos que llegan Los jóvenes Yo me enfoco A los jóvenes Este Vienen Vienen de De un 24 horas Este Jodeando 24 horas Porque Por las aplicaciones Por los cierros Por todas las situaciones Que a veces En aquellos lugares De allá Se viven Entonces Vienen resentidos Vienen muy resentidos No quieren saber De alcohólicos anónimos Pasan a un tradicional Y les ponen reglas Que no estén con el celular Que no estén hablando Que tienen que guardar silencio Que las tradiciones Que los pasos Y nada más Van desfilando Van desfilando A un cuarto y quinto paso Llegan Pero les dicen Que tienen que orar Que tienen que Hacer oración Meditación Que tienen que hablar de Dios Y un joven No habla No creen Es el Dios De su propio intelecto Entonces Este Yo en esa búsqueda Este Conocí otras Algunas otras corrientes Pero No como para abrir Una ocupación Cuando yo conozco La localiza Toluca Me engancho Me engancho De la terapia Que es Es la terapia Como se veía ahorita Este Que es este De a veces Este Dirigida Que es este De a veces al defecto Pero con ganas de ayudar Con ganas de levantar Al Al Alcohólico Al drogadicto Entonces A mi me dan ganas De abrir una agrupación Porque la intención Es este Pues seguir pasando El Mensaje O sea Porque yo dije No me puedo quedar Con un mensaje de vida Con algo que me salvó Que me está salvando Hasta el día de hoy Con mi pellejo Con algo que Este Que me dio una nueva oportunidad De vivir Cuando yo pensaba Que ya Ya este Ya se había acabado todo Para mi Que no encontraba la salida Con la droga Ni con el alcohol Entonces yo lo quería compartir Y esta corriente La fortaleza Este Me gustó Me gustó Porque no No es este Como el fuera de la serie De a veces Que es este Apuro descabezar Apuro volar cascos Este En este está la parte La parte humana La parte de que Te voy a dar al defecto Pero te voy a dar la mano Te voy a sacar Y este Ahorita hablaban De las corrientes De cuarto y quinto paso Y que si era importante Trabajamos Trabajamos más o menos La misma línea De la fortaleza Toluca Que maneja En Atlacomulco Este Allá la cadenita De oraciones Los viernes Nosotros acostumbramos Hacer la junta Desde esfogue Este El viernes Y cerrarla Con una cadenita Para bajar Para bajar los ánimos Y este Que esté el lado espiritual Y este Trabajamos con los anexos Hacemos servicios Para anexar Este A personas Información a las familias Este Información a las escuelas Al público El 3 de diciembre Vamos a estar en Cucotitlán En el En la Este La universidad En la universidad Este dando Dando información Por eso fuimos Al intergrupal Para comprar este Trípticos Que le vamos a Vamos a estar Repartiendo Cuarto y quinto paso Yo casi Cada dos o tres meses Estamos siguiendo A llevar a las personas Que van llegando al grupo A hacer su inventario Porque es muy importante Es muy importante Trabajar ese cuerpo Cuarto y quinto paso Entonces Este Algo está funcionando Está funcionando muy bien Este En Atacumulco El grupo está lleno A pesar De que allá Nada más había Cuarto y quinto paso Y tradicionales Entonces Están Estábamos Este Como Con la lupa Nos estaban viendo Porque se supone Que estamos rompiendo Un programa Se supone Que estamos Dando en la torre A todas las tradiciones Pero algo está funcionando Los jóvenes Están llegando Están allá Este Están la latina Y el Gremlin Y hay muchos jóvenes Están llegando A la agrupación El grupo está lleno Se siente la buena vibra Se siente O sea Algo que Contacta A todos los demás O sea Se está bien Muchos no han llegado Nada más Por lo que empiezan A hablar los demás Grupos Que estamos mal Que estamos fuera De principios Que estamos rompiendo El anonimato Que los videos No sirven Que los videos No sirven Eso va en contra De todo Y yo digo O sea No quieren ni Whatsapp Ni nada Pero En 1935 Pues no hay Ni Whatsapp Ni Facebook Por eso Que no hablaron De eso Pero ahorita Ya estamos En la era De la tecnología Si en un grupo Si me puedo subir Yo Y hablarle A 30 personas Por estos medios Este No sé Dos mil Diez mil Cien mil personas Que con esto Más de 16 mil Personas No están Dando Sí Puede llegar El mismo mensaje La misma tribuna Puede llegar A un montón De gente Y a veces No sabes Que estás hablando No sabes Que estás diciendo Pero alguien Se puede Envenecer Con ese Así es Fíjate Que decías Algo muy cierto Este El día de hoy Pues ya La enfermedad Ya nos rebasó Y yo creo Que si en su momento Billy y Bob Tuvieran Estos medios Que nosotros El día de hoy Tenemos Que al final De cuentas Son armas También Pero las podemos Ocupar Para algo Positivo Yo me imagino Al chile De pinche Bien tomándose Una selfie Acá con el pato Mamá Subiéndola Del perfil Así chingón Entonces Pues yo creo Que también Los hubieran Ocupado El día de hoy Ya estamos En otro En otra etapa Ya los jóvenes Ya no los llenas Con la terapia De 1900 Carranza Ya el día de hoy Quieren Este pinche locura Ahorita la que trae Y el pato Así chingona Que digo No importa la edad Porque luego Dicen Ay no es que ya está Cascadón No 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 Como el grupo Acro Padrino Este El padrino Va a compartir Y yo veo Que jala mucho A joven Y este Y todos acá Se bajan Y comparten Y ese es el rollo Enganchar a la banda No El día de hoy Pues digo Es Mostrarles algo Para engancharlos Y ya de ahí Pues empezarles A meter un poco De literatura Un poco De todo ¿No? Porque el doctor Es parte De Como un todo ¿No Padrino? Digo Nosotros utilizamos El nombre De demencia caótica ¿No? Por ahí Un pinche Sopatroco Lo hizo ¿No? Y este Pues aquí estoy Padrino ¿No? Este Aportando algo Para la enfermedad ¿No? Y de eso se trata Padrino ¿Dónde está ubicado Tu grupo Padrino? Y ahorita Para que el pato Este Nos diga Un poco De cómo Surgió Todo esto De la fortaleza ¿Puedes dar La dirección Padrino? Entonces Atlacomulco Está en la calle La Ascensión Número 87 Colonia La Ascensión También es el mismo nombre En Atlacomulco Está muy cerquita Del centro De Atlacomulco Está De la catedral De Atlacomulco Atlacomulco Es un poco Es una ciudad Chiquita Entonces De la catedral Del mero centro Está a tres calles Está a tres calles Está muy fácil De llegar Y este Sesionamos De lunes a sábado De siete y media A nueve Diez Más o menos A las diez de la noche Si no se arraja Si no se arraja Que va a estar La chamba En tu aniversario Entonces no puede La chamba Más que así Le dicen a la madrita Está atropeando La máquina Sonido Miren compañeros Yo quiero Ya le está lavando Los pies Al piso Mira a veces La banda No sabe Y realmente No se está Fuera de Para los que Hemos estado En el Tradicional El legado Por BW Dice que Empleamos Publicidad De casi Toda clásica Rentamos salones Espacios Para que Noblea Tuviera vida Hubo Fue necesario Grandes Publicistas Cineastas Gente famosa Hubo Vesbolistas Gente que Rompiendo su Anonimato Hizo que Llegara Mucha gente Algunos Famosos Recayeron Por eso Dicen Es peligroso Es peligroso Romper el Anonimato Pero otros Tantos No bebieron En base En base A los medios Masivos En base A los Porque si Había correos Muchos Muchos Alcohólicos Eran Esquimales Eran Submarinos Ellos Leyendo Una revista O una Correspondencia Mantenían Su sobredad Hubo Que estuvieron En la guerra No se chingaban Una junta Pero Mediante Este Un radio O algo Este Se ponían bien ¿No? ¿Qué onda Güey? No Pues ahí En la guerra Quisieran Beber No había Alcohol Pero Hubo Este Hubo Esa Necesidad ¿No? Tenemos El ejemplo De él Era estratégico En un diario Buscaba una idea Un método Para transmitir El mensaje Era vendedor Tenía labia Tenía así Esa facultad De trabajar Hoy Se nos ha facilitado ¿No? Pero siempre Ha tenido Cavidad La radio Y la televisión Hoy Pero hay mucho Protocolo Luego Para poder Ir Entonces hoy Es Es más fácil Acceder A los medios ¿No? Y nada más Pagas tu internet No necesitas Hacer tanto Protocolo ¿No? Para transmitir Hoy ya no hay Pretexto ¿No? Sí Y referente A A lo que es Este El movimiento Cómo nació Y todo Yo creo que Como han nacido Muchas corrientes Muchos grupos Por necesidad ¿No? Porque a través De ir a otros estados Y ver la forma De trabajo Y ver lo que Tu zona geográfica No está haciendo O no está trabajando Yo lo comentaba Al principio ¿Por qué se pierde La atracción? ¿Por qué hay tanta patía? ¿No? Yo estuve en muchos eventos Casi aproximadamente 70 congresos 5 convenciones Y en todos esos Congresos masivos Decían que Toluca Pues éramos apáticos ¿No? Que no éramos Como Como en otros lados ¿No? Que así me echaban porras Porque en los eventos Siempre ha habido Matracas ¿Porras? Y el Toluco No Toluco es más Más serio Más Y yo decía Hace falta ¿No? Algo hace falta En Toluca Entonces En el servicio De estructura Aprendes a A tener Una visión Más amplia ¿No? Yo creo que La función De una interrupal De un distrito De un área Pues es la transmisión Del mensaje ¿No? Y te das cuenta Que el área Que los distritos Y que la interrupal Al año Gastan un chingo De dinero Para que se quede Una latín Para que se quede Un nuevo ¿No? Entonces te das cuenta Que estamos gastando Millones de pesos Para que un nuevo Se quede Y no se queda ¿No? Entonces tienes que Tienes que Un servidor Debe de tener Ideas Debe de tener Métodos Estratégicas Dinámicas ¿No? Para que se quede Entonces En el periodo Que yo tuve De servicio En la interrupal Visitábamos A todos los grupos Y te das cuenta De la necesidad De la falta De membresía ¿No? Entonces llegas A reforzarlos Llegas a motivarlos Porque llegas En el momento En que los grupos Están en un estado Catatónico A punto de Cerrar Ya sin motivación Ya con el espíritu Agotado Convalesciente Y llegas A renovar Sus puertas Echale ganas Echale Para adelante Y motivas A los demás grupos A que lo visiten Y el grupo No se cierra ¿No? Entonces de ahí viene De ahí viene Que toda Una zona geográfica Siempre tiene Un grupo líder Siempre hay un grupo Piloto Siempre hay un grupo Padrino Siempre hay un grupo Semillero ¿No? Yo creo que En esta zona Debe de haber Un grupo Con un chingo De membresía Con un chingo De terapia Con servidores De esos de ataño Que no se doblegan Que son precios Yo creo que En todas las partes De la república De todo el mundo Siempre hay grupos así Con ese perfil Entonces La función Realmente De nutrir un grupo De hacerlo fuerte De tener ciertas dinámicas De hacerlo diferente De hacerlo atractivo Es con el objetivo De transmitir el mensaje En todos los grupos El tradicional Pues está muy casado Con la idea Con el principio El 24 horas también Pero que crece Sutilmente Hace ratito No nos querían Abrir la oficina Porque se corre El rumor ¿No? Ah si güey Están fuera de principios Y el club Si supieran Que estamos más metidos En el principio Que ellos güey Neta Y que no los vemos Como enemigos Los vemos como Nuestros padrinos Yo le venía diciendo A ti Son tus abuelitos güey Entonces ese es el objetivo ¿No? Que en un dado momento Si somos 10 fortalezas Ir a una hacienda Y poner la hacienda De poca madre ¿No? Si se hace un evento Como el que se hizo En Puebla Una convención Ir a todas las fortalezas Y ponerla de poca madre ¿No? Venir a un aniversario Del acro Todas las fortalezas Y ponerlo de poca madre Ir a un tradicional Y que no quepamos Porque el día Es que en el tradicional Pues son cuartitos ¿No? Es más fácil de llenar Hacerlo Si es más fácil de llenar Hacerlos 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 bufar Y ya no estamos Lejos del objetivo Ya lo hemos hecho Y no nada más En el tradicional Si lo hemos hecho En los 24 horas Imagínate Que no haremos Con los tradicionales ¿No? Nada más es cuestión De que los padrinos Abra la mente ¿Y qué crees? Que en mi aniversario Han sido padrinos Que tienen 30 40 años ¿No? Que abren su mente Y que no ven El blue demon No ven O sea ven Ven al servidor Ven a la persona Al ser humano ¿No? Y yo como Como alcohólico ¿Verdad? Yo le presto Yo no tengo El día de hoy Exclusividad No es deslealtar Porque muchos dicen Ay tienes que morirte Con la camiseta Yo mucho tiempo Compré esa idea Y no hacía la unidad Con Sección México Con muchos grupos ¿No? Ni con el fuera de serie Me quité Esa idea Hace unos 3, 4 años 5 años ¿No? Y al quitarme Esa etiqueta De la mente Pues los conocía A ustedes Conocía a Dani Al padrino A Edgar Este Hizo un lado Ese prejuicio Y se amplió Mi visión ¿No? Y yo creo que Te digo En el transmite Lo dice Porque desde un inicio La doble A Usaban Para dar Juntas de información Al público Se ponían máscaras ¿No? Para que no Porque había Personalidades Entre nosotros ¿No? Había Empresarios Que podían perder Grandes sumas ¿No? Apenas me tocó Terapiar con un Empresario Que usa Usa este Una Protege su identidad ¿No? Y Y no hay pedo ¿No? No hay pedo Que lo hagan ¿No? Y el libro Transmite Lo dice Si esas personas Que usan un disfraz Dicen A sí mismo Se dicen a sí mismo Ser un grupo De doble A Pueden serlo ¿No? Aquí el objetivo Es no bebas Y no te drogues ¿No? Si usas máscara O no la usas ¿No? Eso es Un tanto irrelevante Hoy en día ¿No? El objetivo Primordial Es Alcanzar al adicto ¿Cómo le hagas? ¿No? ¿Cómo te las ingenies? El método No importa Lo que importa Es el fin ¿No? Y el fin es Que esté en una junta Rehabilitándose Que tenga la misma oportunidad ¿No? ¿Cómo íbamos a alcanzar A la latín? ¿No? Este Las mojillitas Lo íbamos a sacar De las maquinitas Haciéndose lo atractivo De esa manera ¿No? Con una máscara Y ya Ya estando sentadito En el grupo Ya le pasamos El mensaje Es un método De seducción Nada más Nada más Un método De la atracción Nada más Qué chingón padrino No pues fíjate Que a través De andar recorriendo Este Pues el servicio Bueno pues ya hemos Encontrado jóvenes ¿No? Bueno ya con su Tiempecito Y este Yo apenas Este En el grupo Hicimos una junta Este De joven ¿No? De los jóvenes Este Y varios chavos Están en un grupo Que a veces No son tomados En cuenta ¿No? Que a veces Están sirviendo Y si le salen Al servicio Y si también Traen terapia Pero muchas veces Este El ego ¿No? Es el que Pues hace como que Ay no Pues a él no Mejor a mí Me vas a poner Con ese Y así Entonces Este El día de hoy Pues ya hay chavos Que ya traen sus años Su servicio Y es válido Tomarlos en cuenta En un aniversario ¿No? Para que también tengan Su lado Este Su brillo ¿No? También tengan Su parte De exponerse A la crítica También Porque eso te hace Fortalecerte Creo que los grupos Y las personas Que somos más criticadas Somos las que estamos avanzando Que estamos haciendo algo Este Para el programa Estamos aportando algo ¿No? Pero que chingón Que El día de hoy Están con nosotros La fortaleza La fortaleza La fortaleza Toluca Del payno Pato Y hay otra fortaleza Por aquí ¿No? Bueno Próximamente Fortaleza Acro Entonces Compañeros Hacemos la transmisión Hacemos la transmisión Desde aquí Desde el grupo Astro Compañeros Abartan Denle like Pónganse bien Vale Va a ser Para ahí No faltó Unos comerciales Nada más No digas Marcas Padrino Nada más Este video Para ir adelante Sí Suscríbanse al canal Tenemos un canal De YouTube ¿No? Es Fortaleza Fraternity ¿No? Ahí aparecen Todos nuestros Vídeos ¿No? Míos De la fortaleza Tracomolco De todos los eventos Que hacemos ¿No? Somos una Una fraternidad Que fomenta Los eventos ¿No? Y que le da Le da auge Tanto al veterano Como al joven ¿No? Que aplaude Tanto al nuevo Como al joven Como al Como al veterano Nosotros Cuando estamos El programa De inclusión Jamás somos exclusivos Puede Asistir a nuestras Juntas A nuestros eventos Quien sea No importa La corriente Por ahí me pidieron Saludos ¿No? A este Al buen Yo sí quiero mandar Saludos A toda la gente Que anda En el servicio ¿No? Que andan activos Que andan transmitiendo El mensaje Porque así lo mencionaba Bill W Que los jóvenes Activos de hoy Serán nuestros líderes Del mañana ¿No? Y Y toda la gente Que se ha permanecido Pues que sigan Teniendo la La bendición La fuerza El entusiasmo El entusiasmo La energía De nuestro poder Superior ¿No? Y sí Sí hay personas No personajes Pero sí hay gente Que resalta ¿No? Saludos Al buen chatito ¿No? Yo este Lo mencioné En un principio Está haciendo su labor Aquí mi compañero Dani También Aquí lo vine A saludar Personalmente ¿No? El pelón De la fortaleza CDMX Un saludo ¿No? Saludos a la banda De Llegamos a Creer De Toluca ¿No? A Saludos a este A las águilas También Que próximamente Pues ya se viene Su aniversario Es un grupo De cuatro Cinco Paso Que la mayoría De su sala Es puro joven ¿Eh? Joven Puros jóvenes ¿No? Este Saludos a toda la banda De allá de Que nos sigue De Austin De Texas De Chicago ¿No? De Nebraska De Oakland De Las Vegas De Nueva York Toda la gente Que de alguna manera Hemos logrado Con un video Llegar hasta Hasta sus entrañas Hasta sus hogares Hasta su Hasta sus grupos ¿No? El grupo de allá De Phoenix, Arizona Del buen Javi ¿No? Y el Chamán Esa banda que anda por allá A la banda que anda en Nueva York También Es por un lado Del extranjero Toda la banda De Cancún De las clínicas Los anexos Los grupos De cuatro Cinco Paso Que hay allá Un saludo De mi parte A todas las fortalezas Y a todos los movimientos A toda la gente Del Bajío A la gente De Puebla De Oaxaca Que estuve Con ellos El fin de semana La gente de Puebla Estuvimos en una maratónica Saludos a todos ellos A toda la gente Del Bajío ¿No? Próximamente estaremos En San Luis Potosí Haciendo un servicio ¿No? El jueves recibimos A mi banda De Atlacomolco Porque siempre van a Escuchar ¿No? De la terapia Pero hoy Pues vamos a darles a audiencia No en que nos vayan a terapiar ¿Verdad? Y nos motivamos Este Con el mismo tema ¿No? Les dimos el mismo tema Con el que venimos hoy Al acro Está muy chingón Muy chingón Yo me apadriné Y lo sacamos Este Viene en una parte En el Reflexiones Viene el tema ¿No? Y aparte En la literatura Está Está muy bueno el tema ¿No? Para liberarse Para curarse Para ponerse bien Y este Y Pues hubo más banda De ahí De Renovación Toluca El buen Emanuel ¿No? Y hubo mucha banda Que pidió saludos ¿No? Ahí están ¿No? Este Estamos cumpliendo Con el Con el servicio ¿No? La fortaleza Es su cantón ¿No? El día que quieran Este Ir Están Están invitados No necesitan invitación Somos bendecidos Con las visitas Compañeros ¿No? La verdad es que Nos visita mucha gente Que nos ve por las redes Nos visita Estamos en Google Aparecemos como grupo Fortaleza ¿No? Ahí pueden Este Sacar la ubicación Ahí aparece ¿No? Por si andan lejos Ahí nos contactan Y ahí pueden llegar A A terapiar ¿No? La verdad es que Si llega gente De otros estados ¿No? A visitarnos Y hemos sido Agraciados En esa parte Pero también Lo hemos provocado También Somos un grupo Somos un movimiento Que salimos mucho ¿No? Hoy por la gracia de Dios Puedo salir Y hay gente Hay gente que se queda Porque hubo ocasiones En que no había No había gente Todos nos íbamos Y hoy Hoy hay gente Que se queda Como responsable A abrir Y de esa manera Pues se puede servir Puede servir mejor A todas las Esposas De los alcohólicos Préstenos tantito A su Monosonso A su borracho Y hoy Pues darle Gracias A la madrina A la esposa Que nos lo prestó Tantito A su esposa De mi carnal Rodri ¿No? A toda mi banda Que me ha acompañado ¿No? Al buen George Al Rodo A este Al Big ¿No? Este a toda la gente Que está en mi grupo Un pinche saludote ¿No? A la banda A toda la banda De Demencia Caótica Un pinche saludote ¡Sí, sí! ¿No? A todos los que sigan En el servicio Padre ¿No? Lo venimos a saludar Aquí Hasta 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 ¿No? Y a toda la banda De la ciudad De México La neta es que Tienen una mala idea ¿No? De la gente De la ciudad Pero A mí La neta Me han tratado Chido Claro De excelencia ¿No? Todos los grupos El viaducto Corteza Todos los grupos Mamalones Me han recibido A toda madre ¿No? Yo soy Este El pago de Toluca Servidor de Dios Servidor de ustedes Un enfermo más Por hoy Y para toda la vida Un fuerte aplauso Padre Un fuerte aplauso Padre Un fuerte aplauso Gracias Antes de contarle a Yo también quiero mandar Un saludo a Xochimilco Sí, sí, sí Y a toda la banda Que se conectó Compartan Den like Estaba Fortaleza En casa Aquí en el grupo Acron De Padre Pedro Julio César Que ya no llegue tarde Por favor Estamos Aquí estamos Entonces Compañeros Nosotros somos Radio Demencia Caótica Y estamos a la orden ¿Es todo compañeros? Saludos Saludos Nos vemos el próximo martes Acá toda la bandota Saludos Acá están sus esposos Llevan para allá Acá todo Acabó la junta Acá todo El nombre nuevo Aquí ya voy Aquí ya se acabó